Estamos grabando y estamos en otro encuentro, otro episodio de este gran formato que hemos dado en llamar El Método. Voy a arrancar, como siempre, con algunos agradecimientos de rigor. Quiero agradecer a Corta por su producción. Corta.com pueden entrar ahí a ver cosas e informarse de la manera más veloz posible. Quiero agradecer también a Turismo City, objetivamente la forma más barata y práctica de viajar. Hasta me dicen que si te bajás una app no sabes lo práctica que es. Quiero agradecer también a Photo Experience por darnos la calidad de imagen que ustedes están disfrutando en este momento. Y, por supuesto, al equipo de trabajo que nos secunden cada una de estas oportunidades, de a quien después los nombramos propiamente y como corresponde en algún otro momento de este formato, como solemos hacer, como las tradiciones. ¿Me estoy leyendo algo? No, creo que estoy bastante bien, ¿no? Suscriptores, suscríbanse si quieren, pero por tirar una gambeta de más, por hacer un elujito. Sin más preámbulo, le quiero dar la bienvenida a Julio De Vido. ¿Cómo estás? Y gracias por venir acá. No, un gusto, realmente es un gusto estar acá con vos. Para mí también. Estábamos hablando de Boca antes, estabas hablando justamente ahí, sí, por la insignia puesta. Vos también sos bostero. Sí. Y me estabas contando las proezas de alguien que lograba literalmente sacar la pelota fuera de la cancha, ¿no? Yo mientras tanto iba a pasar un mate. Era cuatro, cuando los cuatro eran cuatro. Pero el Cholo se mandaba también, el Cholo Simeone. ¿Verdad? Creo que, como te decía, el Cholito, simplemente son hasta parecidos físicamente, el Cholito es más alto, pero tienen ciertos parecidos. Pero creo que no son parientes. Y tenía la rara virtud que cuando Boca iba ganándolo a cero y iba en el minuto 89, la tiraba a la calle del Valle de Lucea, por arriba de los palcos. O sea, literalmente afuera, ¿no? Una metáfora de... La pelota iba a la calle. Perfecto. Porque los palcos eran más bajos en esa época, más que después le hice un piso más. Es un mérito bastante Boca sacarla literalmente afuera de la cancha. Debería ser algo que... Sí, en aquella época éramos un poco más Boca que ahora. ¿Sí? ¿Cómo? Sí, Boca ponía en otra cosa. Interesante ahí. ¿Cómo estás viendo Boca ahora? Sí, a mí me da mucha tristeza, ¿no? Porque, ¿sabes qué pasa? O sea, yo... Mi papá murió cuando yo tenía 14 años. Sí. Y para mí, ir los domingos a la cancha era una válvula de escape. Y era otro, jugaba a ratín. A ratín lo vi después cuando era ministro. Fíjate vos, Antonio Roma terminó contratado por el Ministerio de Planificación como difusor deportivo en toda la zona de Matadero donde él vivía. Terminó muy, muy mal económicamente. Bueno, lo recuerdo con mucho cariño. A Silvio Marzolini también. Un gran jugador. Rojitas, ¿no? Quebraba la cintura. Claro. Cuando entraba al área. Ese sí que era... Ni media punta, ni diez. Fue un gran ídolo de Boca. Ahora, lo que pasa es que el fútbol es un poco ingrato en esos aspectos que son como fotos, ¿no? Los liderazgos porque la vida del futbolista es muy corta. Diez, doce años no es nada en la historia del fútbol. Y una persona que tiene 70 años, menos. Pero para mí me hizo como una contención emocional en aquellos tiempos. Y, bueno, el Cholo era el más duro, pero defendía... Claro, no pasaban. No, no pasaban. Pasaba... La pelota podía pasar, pero el jugador... En la pelota del jugador. Se quedaba en el camino, sí. Bueno, es un poco eso igual el deporte, el fútbol, ¿no? Ese espacio donde hay más o menos una zona segura donde durante dos horas uno va a estar haciendo algo, siendo parte de un algo más grande también. Sí, pero en aquel momento no existía la Barra Brava, era mucho más universal. No había lugares en el estadio. Yo ahora veo la cancha, son todas plateas. En aquel momento era un sector mínimo, las plateas. Había una tribuna de mujeres exclusivamente. ¿Mirá? Sobre, digamos, la tribuna larga, digamos. La que queda enfrente a los palcos. Sí. A media altura, lo que sería el nivel de la segunda bandeja. Era solo para mujeres. Mirá, y era traición familiar tuya. Y abajo de las mujeres estaban los vitalicios. No, mi viejo no era hincha de fútbol. No, no. Creo que era de Racing, pero no, nunca... ¿Virá? Tenía un tío, sí, que era de Racing y me quería, me regaló el equipo a todo cuando nací. Claro, trató ahí de... Pero quedó fondeado. ¿Y cómo te hiciste hincha de boca entonces? ¿Cómo me hice hincha de boca? En el barrio. Y mirá que en mi época... Yo me comí de chiquito entre los cinco años, digamos. En el 57 River sale campeón por última vez hasta el 70 y pico. Y yo me comí los cinco campeonatos seguidos. Ah, mirá. En River cuando era chico. Así que fue todo... No fue un gesto de prosternación, precisamente. Claro, vos también sufriste una hegemonía gallina en un momento... Muy dura en aquel momento, sí, sí. Después tuvieron una noche larga de 18 años, ¿no? Sí, sí, larga. Además se fue una vez. También, por supuesto. Sí, sí. Pero mirá, no sabía... ¿Y cuál fue el boca de tu época? Roma, Magdalena y Marzolini, Simeone, Ratini y Orlando, Ferreira, Menéndez, Valentín, Rojas y González. Fascinante. Es increíble como hay una foto de un momento, pero es tremendo. Gonzalito era de Atlanta, que fue la primera, luego de, previo al... O sea, después del Mundial de Suecia, que empezó a jugarse con el 4-2-4, Gonzalito bajaba a ayudarlo a Ratini en el medio campo. Y le llamaban ventilador. Subía y bajaba todo el tiempo. Pero era buen izquierdo. Yo, cuando iban hasta los 60, era un arquero, dos fullback, tres half y cinco forward, ¿no? Claro. Y ahora, te pregunto ya que estamos, pero con Almirón, ahora agarrando el equipo, ¿ves algo distinto? Me parece que hay un poco más de línea futbolística, que hay algún grado de... Se forman parejas de juego, lo vi mejor a Benedetto en el último partido. Claro. Muy mal no me gustó el partido con River para nada, más allá que nos robaron el partido. ¿Ves? Una persona coherente, al fin viene alguien al método con el que se puede conversar con criterios objetivos. No fue penal, no fue penal, por supuesto. No sé ni por qué hay que estar aclarándolo. Es más, creo que fue Faudes, Solari contra Sandy. A ver, esa teoría me interesa. Se lo llevó por delante. El tipo fue vivo. Se lo llevó por delante y rebotó. Hizo un poco de biógrafo. Me gusta profundizar no solo en que no fue penal, sino que fue de falta. Fue de falta en ataque. No tenga dudas. Bueno, es muy kinerista el planteo. Ahora, hicieron una de más y nada. Era propio de NSK, era fanático de Racing. Y sí. ¿Eso compartieron también? Bueno, no, porque él era de Racing. No, pero el deporte. No, a ver, Néstor era 24 horas de política y un día a la semana 90 minutos cuando miraba Racing. Después era el 90, después ya llamaba 3, 4 de la mañana, no tenía ningún problema. Claro. Un día recuerdo que me llamó a casa 2 de la mañana. Yo era ministro de gobierno. No sé que había habido un incidente en un boliche. Y no sé si la policía, no sé qué había pasado con algunos chicos ahí. Me llama a las 2 de la mañana y dice, ¿vos estás despierto? Digo, no, no, no. Estaba esperando que vos me llamaras. Digo, los demás son tan desconsiderados que se fueron a dormir. Estaba mirando la película. Había quedado ya mirando la película. Y ya me había enterado yo porque el jefe de policía me había llamado. Digo, ya sé por lo que me llamás. Digo, no, mirá lo que pasó. Porque vos no te dedicás. Digo, no ve a la 1 de la mañana a los boliches a ver qué pasa. O sea, bueno, el flaco era así, era full time, full time, full time, full time. Y era fanático de Racing. Sí, sí, sí. Y sufría con Racing. Es un club que estaba casi que diseñado, ¿no? Odiaba a los busteros, como todos en general. Sí, es así. Esas posturas son comunes, salvo lo de Boca, salvo la mitad más uno. Julio, te pregunto también, y como para arrancar por algún lado, por el principio, ya que estamos. Igual me empezaste a hablar de tu infancia, el fútbol, ya empezaron a salir cosas. Pero la política, esto me interesa siempre hablarlo con personas que se han dedicado a esto toda la vida, que han sido militantes, que son militantes. ¿Cómo arrancó para vos la política? ¿Fue algo familiar? ¿Fue algún momento que recordás específico? No, 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 familiar no. Sí, en el colegio comentaba que tenía un compañero desaparecido, Gastón González, justo estábamos hablando del tema de la contraofensiva, que lo mató Pati particularmente. La mujer era maestra, fue una situación, nos golpeó duro a todos los compañeros del colegio. Yo fui a Guadalupe y había un nivel de politicización importante. Cuando mi mamá era, digamos, lo más parecido a un alfonsinista, digamos, ¿no? Claro. Era, digamos, radical de familia también. Mi viejo no era peronista, te diría casi que era gorila. Más para el otro lado. Más para el otro lado. Y no, en el colegio, viste, cuando yo, en los 60, cuando se conforma Tacuara, el movimiento nacionalista revolucionario, Juan Giralto, hubo colegio de curas, de curas alemanes, había una cierta visión de un nacionalismo más proclive a las ideas del padre Benviele, obviamente, que al nacionalismo revolucionario de Perón. Pero en el marco del fracaso de todas las dictaduras que sucedieron a la caída del general Perón y demás, los pibes que habíamos mamado esa ideología, digamos, nacionalista de muchos de nuestros profesores, de nuestros profesores y los propios curas, fuimos virando hacia el peronismo. Claro. No hacia la izquierda, en este caso. Después vienen los 70, que es otra cuestión, ¿no? Y ahí hubo el primer, digamos, la semilla del nacionalismo, del revisionismo histórico, por ese lado nos entró. Algunos continuamos en la militancia política, tengo un compañero Chávez que tiene una básica por acá en la zona, y otros, por las propias condiciones de la vida, pasamos de la escuela de cura a la universidad pública. Yo ingresé a la facultad en el 68, el año del mayo francés, el premio al cordobazo. Yo ingresé a la empresa nacional de telecomunicaciones a los 22 años, y bueno, inmediatamente me afilé al sindicato, a FOETRA, al sindicato de Buenos Aires, de FOETRA, que era el más combativo, digamos, de la federación. FOETRA es una federación, pero el sindicato de Buenos Aires era, ahí estaba Julio Villán, Julio no era el secretario general de la federación, sino del sindicato de Buenos Aires. Y bueno, con Julio se nos abrió los ojos a la política, y fundamentalmente al peronismo de columna, cuya columna vertebral era el movimiento obrero organizado. Julio tuvo algún contacto más con el peronismo de base. Nosotros, con algunos otros compañeros, trabajamos en lo que era JTP en Entel, muy colateralmente. Yo era delegado de sección, pero no era un cuadro de la JTP. Pero apoyábamos a los candidatos de esa lista, y Julio nos pagaba los afiches, porque a él le convenía que nosotros sumáramos votos, que era una manera de contrarrestar a las agrupaciones de izquierda, que era muy importante. La lista violeta, que era del PC, yo recuerdo a la compañera que me afilió a mí, Susana Errasti, era del PC. Ernesto Grille, un gran militante también. Y bueno, después yo con el PC tuve algunos desencuentros, peleas en la etapa más plena de los 70. Claro. Pero tuve una gran reconciliación personal y política con ellos cuando estuve detenido, porque me venían a visitar siempre, ¿no? Vía de la Liga de los Derechos del Hombre. Yo tengo una anécdota lateral. Yo una vez fui a visitarte, pero sin éxito. No llegué a verte. ¿No te dejaron entrar o yo no te habilité? No, che, yo fui. Era así. Me invitaron, el de la Liga justamente, y era, vamos a verlo a De Vido. Y yo dije, vamos. ¿No sé, Shulman? Eh, sí, no sé, no fui con Shulman, pero... Con uno de ellos. Estaba ahí. Vamos a verlo a De Vido y creo que, o sea, vos no viniste y apareció Esteche. Y hablé con, hablamos con Esteche como... Estaría en visita íntima. Claro. Sí, lo único que... Porque Fernando me llevaba... Salvo que cuando todavía no estábamos en el mismo módulo. Porque estábamos en el mismo pabellón, pero él estaba en un módulo y yo estaba en otro. Después pidió pasar al módulo mío, así. Cuando nos cruzábamos los pasillos, che, ¿quiere pasar? Sí, vení, vení, barba. Bueno, justo él, yo en realidad empecé a tratar con Esteche, me acuerdo, el 2 de mayo del 18. Claro. Estuvo, estuvimos como nueve meses juntos. Y él nos venía a ver muchísima gente que a mí no me venía a ver. Pero finalmente, este... Yo participaba porque él me hacía participar. Claro, iban en combo. Iban, cuando me venían a visitar a mí, o cuando me venían a visitar a él. Aparte él estaba haciendo un postgrado, un postdoctorado ahí en Sociología en la Universidad de La Plata. Y ahí lo conseguía Eduardo Raimundi, que está ahora en la OEA, gran tipo. Y bueno, yo participaba de las clases que le daban a él. Así que, y a veces Fernando, gran hermano de la vida, además, a partir de ese momento, la cárcel te hermana, ¿viste? Que no es amistad, es otra cosa, no es ni compañeros, es otra cosa. Y bueno, él a veces peleaba con los que lo venían a ver. Se peleaba. Y a veces yo también, a veces te peleaba, te decían alguna huevada y vos... Ahí reaccionaba. Además, el único derecho que vos tenés cuando estás preso es llamar al celular y decirte, sacalo, porque no lo quiero atender. Claro, es sumo. Es claro. Es excelente. O sea, tiene que haber gente diciendo, cortá esto, ¿sabés qué? Sacá, sacá. Sí, sí, se va. Lo hice con alguno. Sí, que estaba todo mal. Sí, no importa quién. Pero uno que fue diputado, ahora es funcional. Mirá. Y bueno, también son momentos con muchas broncas. Sí, sí, sí. Un día vino uno, me hizo acordar el otro día, y me preguntó cómo veía el afuera, la situación política. Estoy justo, porque hace pocos días estuve con el compañero, no me puedo acordar quién era. Me hizo acordar, yo no me acordaba de la anécdota. Y yo en ese momento había estado leyendo a Gramsci, y debatíamos con el Esteche, él, un gran lector de Gramsci anterior a lo que pude haber leído yo. Además, vi siempre del peronismo, lo relacionaba con el PC y todo, viste, te da un poco de explicar. Ahí lo ves con... Es que lo descubra, entonces la formación. Sí, 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 lo ves de costado. Lo ves bien más. Y entonces, Gramsci, en una de sus notas de las cárceles, pues no escribió ningún libro, escribió Cartas de la cárcel y después hubo quien hiciera la antología. Entonces, él tenía un diario en Turín que se llamaba El Órdeno Nuevo, donde era parte del PC italiano, que tenía tres vertientes. Uno era Palmiro Togliatti, que se fue a vivir a Moscú cuando ganó la Revolución Lenín. Otro era él, que lo enfrentó a Mussolini, fue diputado y lo metieron en cana. Y otro era Bordiga, que era trotskista. Bueno, Bordiga, Gramsci murió en la cárcel, Togliatti disfrutando de las delicias que podía haber por el Buró, y Bordiga regló con Mussolini. Entonces, a algunos amigos trotskistas les hago recordar. Bueno, y viene un obrero industrial que venía a buscar el diario todos los viernes, cuando él lo sacaba, y le dice, Escúcheme, Antonio, dice, Usted habla del internacionalismo. Dice, ¿Usted cómo sabe lo que está pensando el Mikado japonés? El Mikado sería el emperador de Japón. El Mikado japonés o los obreros japoneses. ¿Cómo entienden la internacionalidad? Dice que le planteó, bueno, le digo, para mí, del alambre para afuera está el Mikado, le dije al compañero. Claro. Está el Japón, no sabía. Sí, sí, sí. Se fue a preguntar cómo la veías. Cómo la veía, le digo, claro. Cómo veía el obrero este de Turinés al internacionalismo a través del Japón, ¿no? Lo miro ahí por la ventana. Exactamente. Pero bueno, finalmente uno siempre estaba informado de lo que pasaba, y bueno, hemos tenido lindos debates. Recuerdo mucho, compañeros, amigos, dos muy particularmente amigos, que si me está escuchando, Marcelo Parrilli se va a enojar porque lo dije de los trotskistas. Pero es un, yo digo, un ángel corporizado en persona, una gran persona, un tipo extraordinario, igual que Jorge Elbaun. Ellos todos los sábados se aparecían a las 9 de la mañana con una docena de factura y a discutir hasta las 12 de mediodía hasta que anochaba el senador. Y bueno, recuerdo un día que entraron, había caído una tormenta terrible, entraron con el agua a las rodillas, venían empapados. Dos cuadros militantes importantes, buenísima gente con los cuales podemos tener coincidencias y disidencias, pero la cárcel nos hermanó, eso sirve. En la cárcel no hay ni buenas ni malas personas, lo que hay son buenos presos y malos presos. ¿Cómo es eso? Y es muy difícil explicártelo, pero imagínatelo, bueno, el tipo que trata de ser condescendiente con el milisco, el tipo que se corta solo, el que no comparte su comida, el rancho, porque en realidad la tumba no la comíamos ninguno, lo que comíamos era la comida que nos traía nuestra familia, ¿no? Y bueno, Fernando fue en eso un compañero importantísimo, creo que los dos nos acompañamos mucho en esa etapa y quedamos en la amistad, bueno, él tiene una agrupación importante ahora en el encuentro patriótico y bueno, cuando puedo, yo no estoy activo en términos políticos porque bueno, ya le das por un límite, pero cuando puedo aporto y trato de trabajar con él, me enseñó que hay otra, fuera de la estructura liberal de la partidocrática hay otra realidad que no pasa exactamente por los movimientos sociales que nosotros conocemos, ¿no? Si no hay otra realidad en los barrios, bueno, me hizo ver cosas que yo no veía y yo le expliqué algunas cosas sobre el peronismo y él dice que si sos peronista por mí, pero creo que él ya era peronista. Como decía Perón en aquel reportaje que el periodista le preguntaba, bueno, sobre un partido, sobre qué estaba haciendo el peronismo y usted dice que piensa que están haciendo los demás partidos. Ah, esos son todos, son peronistas en definitiva. Sí, sí, sí. Estaba por los frondicistas, por los del PC, ellos somos todos peronistas. De hecho, él lo materializó en el Frente Cívico de Liberación Nacional, que es algo que está faltando hoy en la Argentina y que sería muy importante que se convocara, que se conjugara, más allá de las vanidades que resultan huecas en función del escenario dramático que está viviendo el país. Cuando vos decís, me da mucha, lógicamente, curiosidad es la palabra, ¿no? El episodio carcelario, cuando decís la cárcel te hermana. Uno se tejen, por supuesto, desde conjeturas a fantasías de afuera, uno imagina qué pasa. ¿Cómo es ese día a día? ¿Cómo es el día a día preso? Desde tu experiencia preso, por supuesto, ¿no? O sea, en las condiciones en las que fuiste vos, a tu edad, con tu recorrido, con todo. Y mirá, nosotros estábamos en un pabellón que éramos 20, 22, cuando estaba completo y teníamos amigos de la provincia de Corrientes que estaban presos con nosotros, tuvimos, bueno, estuvo Fernando y algunos empresarios que habían, de la causa del Pata Medina, algunos de los trabajadores de la UOCRA que estaban presos también, por esa misma, la causa de la Gestapo. Discutíamos de política, hablábamos de política, también hablábamos de fútbol, y en general vos sabés que no, salvo un par de roces mínimos, había un gran nivel de convivencia. Yo estuve detenido los últimos dos meses con Marco Estrada, el peruano este que extraditaron hace poco, que era el líder ahí de la 1-11-14. Y también cada uno... El tema de la cárcel es que no se habla de las causas ni de las caráctulas de los expedientes, o sea, ahí está el ser humano en toda su plenitud, porque todos parten de la base que son inocentes. Y entonces, el mal precio es el que se mete en el expediente del otro, o el que lo cuestiona por la causa que está o que dejó de estar, y bueno, y el que, viste, ahí sí que hay greta. Están de un lado los milicos, del otro lado está vos. Claro. Y recuerdo, en una oportunidad, para fin de año, para la Navidad, estábamos jugando al ping-pong, entonces aparece el jefe del módulo, con el cura ahí del penal. Y me querían dar una bendición de Navidad, yo me negué, yo me fui. Es una bendición, es una cagüetería. Si querés venir, dale una bendición a los presos y está todo bien, pero qué tiene que hacer el milico. Y bueno, al poco tiempo desenteró un peruano también que era pastor de protestante. Mirá. No sé, una de estas, de los pentecostales. Sí. El tipo pasaba, mirá, cuando venían las mujeres o las visitas de familia, el tipo venía en el colectivo predicando. Y le regalaba evangelio a todas las mujeres. Y un día pasó por el pabellón y se enteró de la pelea que había tenido yo con el cura ahí. Y el tipo había sido de sendero luminoso. Mirá. Y se había convertido, bueno, en un proceso donde seguramente debe haber tenido bastante que haber una embajada norteamericana en Perú. Pero el tipo había abrazado con fuerza el predicar, el militar, la visión que él tenía de la religión. Bueno, y después cuando vino Paco Olveira, el cura, a visitarme, no lo dejaron pasar. Y porque teóricamente tenía que tener autorización del capellán con el que yo había tenido la diferencia. Arme un quilombo ese día, muy importante. Y al final pasó Paco. ¿Cómo es? Perdón. ¿Armás un quilombo? ¿Qué haces? ¿Se pudre? No, no recibí la comida. Claro. No recibí. No, no, no. Vos firmás cuando sirves la comida. Si no firmás, estás en huelga de hambre. Aunque tu mujer te haya traído un pozo para comer y lo hayas comido. Pero si vos no firmás, estás en huelga de hambre. Y eso es un problema porque tienen que informar al juzgado. Mirá, claro. O sea, muy concretamente empezás a presionar. Exactamente. La pudrís. Sí, sí. Tuve una sanción inclusive. Porque yo pegaba en la pared de la yelda fotos del Diego, de mis amigos, de Perón, de Eva Perón, de Néstor tenía también. Y algunas estampites, cosas que me traían algunos que me venían a visitar. Y los pegaba con Poxy Rans, con te meto en contacto. Y no me dejaron entrar el pegamento. Me dijo, no, porque te traen lo que te mandan y vos lo tenés que abrir delante de él y él te dice que puede entrar y que no. Y bueno, armé un despelote y el tipo me filmó. Y entonces me elevó para que me sancionaran. Entonces me llamó el jefe del módulo. El pabellón es un módulo. Hay diez pabellones, un módulo. El jefe del módulo era un poco el que mandaba. Y me dije, ¿qué pasó? Bueno, le dije, mire, la verdad que a usted le parece que a esta altura del partido, después de todas las cosas que me han pasado, estoy para falopearme con Poxy Rans. Le dije, déjeme de joder. Bueno, a los pocos días, pues pasó ahí en el tipo de la cajoneón. No me la aplicó, quedó en el aire. Y a los pocos días me trasladan a la 6, a la 31, donde ahí estuve con Amado. Claro. Y bueno, ahí, cuando me estaba yendo, estaba haciendo cosas, viene el tipo que toque el vídeo del auto y me da el pomito de Poxy Rans. Le digo, pero allá no me lo van a asustar. Le digo, tampoco. Claro. Eso ya es problema suyo. Ya es otro. Negocialo allá. Es problema suyo, sí. Pero bueno, son momentos que ahora uno lo ve con cierta zorna, pero vos hay momentos en que vos tenés reacciones de protesta o de rebeldía que vos nunca pensaste que podías tenerla. Yo soy un tipo bastante tranquilo, ¿no? Y en ese sentido me respetaba mucho en los compañeros de Pabellón. Recuerdo también el cierre de la campaña electoral de Alberto y Gestina. Esa ciudad cerraba Macri. Entonces, cuando cambia el turno de los senadores hay recuento. Recuento a ver si están todos los presos. Entonces te encierran en la celda una hora, normalmente antes de cenar. Se llama engome eso, el engome. Y entonces, pero había días que lo hacían otros que no, sobre los últimos tiempos. Y ese día se le ocurrió a uno, engomar, lo estábamos mirando. Le digo, escúcheme, le digo, a la mañana vinieron a romper unas pelotas a explicar cómo íbamos a tener que votar y ahora usted venía que pueda ver los resultados. Bueno, apareció el jefe del módulo. Entonces, yo le dije, yo no me voy a levantar, me voy a quedar acá. Y entonces había un compañero que, usted es un peruano también, dice, ¿usted qué va a hacer? No, yo estoy condebido, dijo el tipo. Y bueno, Esteche se había quedado en la celda porque, y fue Esteche que me dio a manejar. Dice, para saber que ahora nos engoma y no va a poder escuchar los discursos. Pero se lo tomó en joda, lo escuchábamos por la radio. Ah, pero te manejó antes. Me manejó él, me cargó la pila y fue el seguido encerrado. Entonces vino el tipo y le digo, no, bueno, ahora me voy a la celda. Ay, carajo. Mañana lo voy a denunciar por todos lados que me censuró, que no me dejó mirar. Y al otro día andaba preguntando con alguno de los que tenía algún alcahuetito que había ahí, a ver si yo lo iba a denunciar. Claro, que le ibas a apodrir. ¿Qué te va a denunciar? Dice, no. Dice, usted denuncia el debido, no lo va a denunciar. Así que, bueno. Fueron tiempos difíciles. Pero, ¿sabés qué? Lali, igual mis hijos me dieron mucha fuerza. Eso es muy importante también, ¿no? La confianza que tiene tu familia en vos o no. Que eso vos veías. El recluso cae cuando la familia no la apoya. Eso es... Vos te das cuenta. Y ahí van los otros compañeros a hacerle la banca, ¿no? Cuando la familia, la mujer no viene un día. Bueno. Pero hay otro que mi mujer fue una fiera como me defendió y como bancó la parada en un momento tan difícil y de tanta campaña en contra, ¿viste? Porque fue muy, muy, muy difícil. Aparte, como la mezcla que teníamos. Éramos los que veníamos, por supuesto, de delitos políticos con gente que estaba acusada de narcotraficante. Además, lo hacían a propósito. Pero nunca lograron armarnos un conflicto. Es más, ¿sabés para qué los ponían? Porque te mezclaban bandas, digamos. No, no, yo nunca tuve problemas. En general, ahí los que estuvieron conmigo estaban relacionados con la 1-11-14, gente como recluso, de primera. Vos los compañeros y demás. Lo que sí pasaba que ellos, ¿por qué los mezclaban con nosotros? Porque como los procesos judiciales de ellos continuaban, de esa manera no escuchaban a nosotros los teléfonos. Ah, claro. De esa manera, todas las grandes grabaciones que tuvo Roberto Barata, Amado y demás, fueron producto de que había gente vinculada a causa abierta generalmente de narcotráfico, en donde tenían todos los teléfonos de los pabellones pinchados, con autorización judicial. Es decir, el tema de que colocaron cable en paralelo y demás, eso puede ser, pero no los pinchaban desde las propias causas que tenían abiertas. Esos tipos, que algunas podían no tener relación con el motivo por el que estuviera detenido ahí. Claro. ¿Me entendés, no? Sí, 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 clarísimo. Tremendo eso. Qué loco o no, qué tremendo esto. No, no, eso fue terrible. En eso Garabano fue el jefe de todo eso, ¿no? El articulador con Pepín Rodríguez Simón, por ese lado. Era muy, bueno, uno de los maíques también, que es ahora procurador de la ciudad, que era el jefe de política carcelaria. ¿Cómo es? Te iba... No, yo lo estaba comentando, me quedé impresionado con esto, pero siento que es obvio ahora que lo decís, de lo importante que es el sustento de la familia, o sea, que si te quiebra la familia como núcleo, vos te rompes. No, ahí el preso, ahí el preso colapsa. Ahí está el compañerismo que está armado en el pabellón, de ir a apoyar al compañero que no lo visitan o que tiene problemas, ¿no? Y aparte lograr que pueda comer lo mismo que comes vos. Yo, por ejemplo, en el pabellón ahí cuando estuve en Marcos Paz, todos los sábados hacíamos pizza. Hacíamos, yo la comía. Había un compañero, Pablo Neves, gran amigo, gran compañero, que era... Hacía unas pizzas bárbaras. Algunos sábados las extraño, mi mujer se enoja. Acabas las pizzas de Pablo. Sí, sí, cuando no me gustaba la comida, digo, estaba mejor allá. Yo iba a volverte. Y te iba a preguntar también, un tema muy como concreto, la administración del tiempo, porque uno cree que estando preso te volvés loco. Leí lo que no he leído en mi vida, leí muchísimo. Bueno, Gramsci, después hay un francés, Hughes Portelli, que escribió sobre la teoría de los bloques históricos, o sea, recrea el planteo de Gramsci sobre las... El tema de Gramsci, esencialmente, para hacerlo concreto, el tipo te plantea las hegemonías como factor dominante, ideológico, económico y social en el mundo. Entonces el tipo te planteaba que en Italia los industriales del norte se aliaban con los grandes terratenientes del sur para sojuzgar a la gente, pero que no había una contrapartida de unidad igual entre los trabajadores industriales del norte y los agricultores del sur. Y él pujaba para que eso sucediera, para poder pelear a la hegemonía que te imponían las fuerzas económicas que te planteás. Bueno, la gran pelea era por la hegemonía. Bueno, Hughes Portelli hizo un trabajo fantástico sobre eso y el tipo te habla de las superestructuras como factor, como herramienta de dominación hegemónica de las clases dominantes, ¿me entendés? Sí, sí. Esto es muy importante. ¿Qué es la superestructura? Milay, Cavallo, eso es superestructura, ¿está? Es decir, no son los dueños. La renda en Clarín, es decir, todo ese... Nosotros tuvimos uno en YPF, Galucho. Galucho es superestructura. Galucho es superestructura. Eso claramente, sí señor. ¿Por qué? Porque pertenece al sector petrolero, a lo que se llaman CEO, ¿viste que le dicen...? CEO, sí. Siempre decían el empresario de Galucho, Galucho no era empresario, era el empleado de Schlumberger. Pero te ponen el título de CEO, que es una abreviatura de un término inglés que no recuerdo ahora, share, no sé cuánto, pero porque los elevan de condición, no son trabajadores que pueden generar una protesta sindical, no, no, son nuestros y son los que instrumentan las políticas que nosotros ordenamos. El círculo rojo es la EA, pero abajo de eso están todos los CEOs. Bueno, nosotros el gran error que tuvimos, a mi criterio, y tengo una absoluta, una profunda diferencia, con esa designación fue Galucho, nosotros tomamos YPF para que YPF tuviera el rol que debiera tener como regulador de los precios de la energía dentro de la Argentina, y no estar dependiendo de un poder que definía esas situaciones en Madrid. Bueno, vino uno de Londres, vino como empleado del Lumberger y ahora tiene una empresa, salió como petrolero. Mientras nosotros lo metía preso, le pagaron 200 millones de pesos en aquel momento de indemnización cuando se fue a YPF. Y luego compitió contra YPF en la compra de unas áreas en Caleta Olivia. Superestructura. ¿Escribiste en la cárcel también? Perdón que vuelva. Hice algunas notas sintéticas, más relacionadas, una contra el partido, cuestionando a Gioja como presidente del partido, bueno, ahora en San Juan. En San Juan el domingo, ahora te termino de la pregunta, pero no me quiero olvidar de esto. En San Juan el domingo se verificó la cuestión del dedo, o sea, de lo negativo que es el dedo en política para designar a gente que va a administrar, en el caso de Alberto, o el caso de Uñac en San Juan. En San Juan, el domingo, en las elecciones de legisladores y concejales e intendentes, Gioja perdió en 18 de los 19 distritos, inclusive en su distrito Garrauson. Culpa de un dedo mal puesto. Hay que dejar que la gente elija. El peronismo tiene que resucitar de las cenizas sobre la base de que los dirigentes del peronismo sean elegidos democráticamente por los afiliados. Ese va a ser el primer punto de partida para el renacimiento de una fuerza política que no va a morir, que no se va a terminar, se va a repotenciar, sin ninguna duda, y más en este escenario, por venir. Bueno, me fui del tema. No, a mí lo que me pasa en este momento es que de las cosas que dijiste tengo cinco áreas para hablar, que creo que cada una es un bloque en sí mismo. Si te parece, porque ya estuviste adelantando algunos otros temas, yo voy a recuperar cuando me estabas hablando allá muy al principio de tus principios militantes, de donde estabas laburando en Entel, si no me equivoco, si lo dijiste. Sí, tuve 10 años en Entel, del 72 al 82. En el 82 me fui a vivir a la provincia de Santa Cruz porque una empresa constructora de Santa Cruz me contrató, porque yo en Santa Cruz, como director de obra de Entel, porque nosotros en Entel, yo en Entel trabajé del 72 al 74 como dibujante, como dibujante proyectista, dibujante primero y dibujante proyectista después. En el 74 me recibí de arquitecto, entonces hacías un trámite y te reconocían el título y te pagaban otro sueldo y tenías que trabajar nueve horas en vez de siete, era otra relación laboral distinta y bueno, te encargaban, vos eran equipos de trabajo, vos hacías, te decías, bueno, vamos a la central en San Julián, vos hacías el proyecto y después dirigías la obra. La contratista firmaba como representante técnico y vos eras el director de obra con toda la responsabilidad civil que cabe, que tiene un director de obra arquitecto, digamos. Yo en Santa Cruz hice la central Río Gallego, San Julián, Santa Cruz, Piedra Buena y Perito Moreno. Y además hice la central de Comodoro Rivadavia en Chubut y Radatil y la empecé porque ya ahí me fui. Además hay un montón de centrales en el resto del país, en Córdoba sobre todo. Y también tuve una gran militancia, porque había el Consejo Profesional Universitario, era el Sindicato Profesional, de Profesionales. Intel tenía un sindicato de base, que era Fuetra, un sindicato profesional, que era el CPU, un jerárquico, que era UPJ, y Obsta, que era de los técnicos. Nosotros en el 74 decidimos, yo era delegado de mi sector, del sector de profesionales, pasé de Fuetra a UPJ, a CPU, pero con el compromiso de que el CPU fuera parte de la federación, no que fuera un sindicato aparte. Bueno, lamentablemente el día que se votó eso fue el 23 de marzo del 76. Pasamos en una discusión enorme que tuvimos en la Sociedad Científica Argentina, en la calle de Avenida Santa Fe y Cerrito, prácticamente por ahí, de Cerrito hacia Palermo, digamos, sobre Santa Fe. Y cuando salimos nos encontramos con el golpe, pero era tan la irresponsabilidad que fue tan grande el debate, porque el radicalismo, yo participaba en la agrupación peronista de profesionales, pero había una, como es lógico en toda organización de sectores medios, burgueses, había un sector muy importante que eran de izquierda y radicales, fundamentalmente. Bueno, fue una discusión enorme y la ganamos por uno o dos votos, y así pasaron a Fuetra. Bueno, yo en el 82, una de las empresas que había construido, una de las obras en Santa Cruz, me contrata para ir a vivir a Santa Cruz. Yo estaba viviendo acá, en un departamento muy chico, ya tenía cuatro hijos. ¿Cuatro hijos ya tenías? Ya tenía cuatro, este es Julito del Quinto, es de otro matrimonio, de mi matrimonio actual. ¿Qué edad tenías? Yo, mi primer hijo lo tuve a los 24. Claro. Facundo nació, y que estábamos nombrando recién antes de empezar, nació el 9 de julio del 74, ocho días después de la muerte del general. Mirá, entonces te vas ahí para Santa Cruz con cuatro hijos. Con cuatro hijos, y bueno, la que era mi mujer en ese momento, y la empresa me daba casa, que es una casa más cómoda, y bueno, vehículo por mi propia tarea, y bueno, a construir, y ahí hice un montón de gimnasios, escuelas, usinas eléctricas, como jefe de obra ya. ¿Y cuándo o cómo conoces a Néstor? Bueno, yo fui a vivir allá en el año 83, en enero del 83. El 5 de enero del 83 me radiqué en Río Gallegos, y bueno, al poquito tiempo se abrió la etapa política, eran las elecciones de ese año, y Néstor abre una unidad básica a media cuadra de mi casa. Menos de media cuadra, lo que pasa es que había una avenida de por medio, que había que cruzar para llegar a... Mi casa estaba más en lo que es actual el barrio Vilgrano, que es el barrio chileno, originalmente histórico, que era un obrador de la empresa con una casa que era cómoda, pero estaba en el obrador. Y volanteaban, los viernes hacía siempre reunión Néstor, y los martes tenían lo que él llamaba reunión de responsables, ya en aquella época. Y había un compañero llamado Punjavi, me acuerdo, de origen hindú. Hay muchos hindúes en Punta Arenas, que después emigraron. Si vos vas a la zona franca de Punta Arenas, está lleno de comercio de hindúes. Y bueno, Punjavi puso el garaje de su casa y ahí era la básica. Y bueno, empezó a dar conversaciones, charlas. Yo estaba bien en la empresa constructora, y se presenta Néstor como candidato a gobernador en el año 83. Los martes había reunión de responsables, los responsables de básica, o responsables que operaban sectores profesionales, y además nos reuníamos. Yo todavía al principio no, porque yo simplemente era oyente, iba los viernes a escuchar ahí, y bueno, obviamente en el ida y vuelta, Néstor enseguida me detectó, y hubo un buen feeling de entrada. Bueno, salimos último en la interna, porque era una interna. Claro. Ahí estaba. El ateneo teniente del general Juan Domingo Perón era el ateneo, la básica del esto, que era un ateneo en realidad. Que en realidad era una básica, tenía el nombre de Ateneo porque empezó así. Después estaba... Es una pregunta, siento que debe ser una boludez preguntarlo, pero nunca entendí por qué la denominación Ateneo, en vez de... Ateneo en general eran lugares donde emanaban escritos o documentos políticos con un cierto grado de elaboración, era más técnico político. Mirá, ok, perfecto. Pero él quedó ahí... Habrá que si vos me preguntás por qué se llamaba Ateneo, no lo sé, porque se llamaba Juan Domingo Perón, pero sí. Después estaba el movimiento renovador peronista, que estaba Rafael Flores, que era nuestro antagonista permanente, y Arturo Puricelli, que finalmente fue gobernador, que no me acuerdo cómo se llamaba la agrupación de Arturo, pero era el puricellismo. Mamá fue gobernador, quedó. Y había un sector que... De ahí de viene el gobernador del VAL, que fue el segundo gobernador de la democracia, que estaba más apegado a la forma de lo que era el movimiento federal, que después crea Menem, que adhirió, por supuesto, ahí. Bueno, Néstor, cuando asume Puricelli, se hace una confluencia en los distintos sectores, todos ponen algún funcionario. Y a Néstor lo designan en la caja de previsión social. Y al poco tiempo, Arturo hace la cuenta única del Tesoro, con lo cual le quitaban autonomía en el manejo de los recursos, y por supuesto no podía hacer política. Si vos no manejás un presupuesto donde vos podés afectar determinada partida, sos un cacatinta, un burócrata. Bueno, a los cuatro meses, se putearon, se fue al estudio de él. Claro. Y bueno, ahí es donde él creció, cuando él se plantó, cuando hoy veo en el medio de tantas indecisiones y tantas dudas, y que subimos y que bajamos, Néstor siempre se plantó, y sobre todo cuando estaba en juego su poder. Él siempre abonaba, Néstor no era abandonista ni mucho menos, pero siempre abonaba la frase famosa de Bandor, que el único poder que se mantiene es el poder personal. Es decir, si vos... Si en Rusia, si en la Unión Soviética no hubiera estado Stalin, Alemania hubiera ganado la guerra. Si no hubiera estado Lenín, no hubieran hecho la revolución. Bueno, si hubiera estado Bresnep, tal vez no hubieran ganado Vietnam. Pero hay grandes concentraciones de poderes. Y yo tengo un amigo, que es un compañero, que fue intendente del 3 de febrero, el negro curto, que siempre decía esa frase, el único poder que se consolide es el poder personal. Claro. Bueno, nunca negoció eso. Es más, cuando él fue... No es que se privó con Duvalde, pero no podía haber una tutoría sobre el presidente de alguien que no era presidente. Eso lo tenía bien claro. Y bueno, ahora estamos todos en la mesa de concertaciones. Y parece incompatible con... Yo tenía mesas de diálogo en aquel momento con el empresario y todo, pero tenía muy bien claro que... ¿Quién mandaba? No, en esto decía, conciertos hay en el teatro. En la política, cada uno trata de resolver en favor de los intereses que representa. porque si vos no sos coherente y no sos, digamos, no estás comprometido con lo que vos representás, ahora le llaman la quiebra del pacto electoral. No es eso. Es lo que vos representás. Si el que vos representás ve que vos estás cediendo y en favor de otro, evidentemente, esa base de poder se te diluye y te encontrás con un edificio de hormigón asentado sobre el agua y se va hundiendo. Bueno, eso es muy importante y Néstor lo tenía siempre muy claro. Y eso se vio... Digamos, eso hizo... Hay dos hechos. Uno es la designación de Scioli como vicepresidente y otro es la designación de Cristina como candidata a senadora por la Provincia de Buenos Aires en el 2005 en la puja con Chiche Dualde. Bueno, gran parte de los intendentes que habían militado con Dualde, digamos, de una manera legal y honesta, siguieron adhiriendo a quien consideraban que era su jefe político. pero al día siguiente que ganó Cristina, Néstor, en vez de bravo coniarlo, los convocó a todos en la Casa de Gobierno. No, 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 no era amante de las reuniones colectivas. Cuando iba a tomar una decisión, te llamaba a vos, me llamaba a mí, me llamaba a él, me llamaba a él, cada uno volcaba la visión pero en forma independiente porque si está el otro, el tipo se condiciona. Entonces, después cuando él tomaba la decisión, todos veían, ahí está él, ahí está el, como dice Perón en conducción política, el sagrado óleo de Samuel del que conduce. Cuando el tipo tomaba la decisión, vos te sentías que eras parte de la solución. Entonces, eso te inflamaba a llevar adelante la política. Ahora, hacer reuniones de 20 boludos que están hablando de 20 cosas distintas y que hay un juego de vanidad de a ver quién habla mejor o quién lo explica más lindo, eso él lo detestaba. Y eran reuniones, en 5 minutos, te preguntaba y normalmente vos te ibas pensando de este tipo no me va a dar pelota y después cuando resolvía vos. Veías tu aporte, veías tu... y si le decías, te decías, no, no, pero vos no te di bola porque si vos te fijáis esto y esto, que era lo que habían dicho los que eran la interna tuya. Pero bueno, esa manera era una manera de conducir, administrar, bueno, yo recuerdo un tipo querido compañero que ahora no estaba, que falleció, el Ero Díaz Bancalari, gran tipo, gran compañero, un tipo leal, muy buena persona, el Negro Curto, el Negro Musi, el intendente de Berazategui, que jugaron con Chiche en esa elección y al otro día estaban al lado de Néstor y así trabajamos desde el primer día. Mirá, yo lo primero que hice el 25 de mayo del 2003 a la noche de esto me decían, mañana, ¿qué es lo que vas a hacer? El día de la elección. No, el día de la Asunción. El día de la Asunción. 25 de mayo, ahora van a ser 20 años. Dicen, mañana, ¿qué vas a hacer? Y voy a ir a ver a los intendentes de los lugares donde tuvimos más intención de voto de lo que me quedaba más cerca, voy a la Matanza. Y lo llamé a Alberto Balestrini, también un tipo brillante, muy inteligente, de otras características que el Negro de Abancalari, un tipo más cerebral, pero un gran dirigente, un gran dirigente. Y bueno, nos sentamos con él y le digo, ¿qué necesitas? Y lo que necesitamos es que nos sentemos todos juntos acá en la tercera sección electoral y veamos qué obras podemos hacer y cómo las vamos a priorizar y demás. Y me dice, ¿y no te molesta si llamamos a los de la primera también así y hacemos una reunión acá? No, es en un lunes, el jueves nos juntamos todos. Ahí pensamos, de ahí nació el proyecto de la autopista Presidente Perón y ahí nace la base de nuestro esquema de planificación que tiene. Ahora veo que todos hablan de hacer un programa, nosotros dejamos hecho el plan de desarrollo estratégico en cinco áreas, comunicaciones, transporte, energía, obras públicas y me falta una y minería. Está escrito, nunca nadie lo tomó, ni del gobierno de Macri ni este tampoco, porque el Ministerio de Planificación lo cerró Macri pero este gobierno no lo abrió. Y es más, el Presidente cuando le preguntaron dijo, no, yo no creo en los programas. Y todos estos éxitos que están teniendo los gobernadores es porque nunca tuvieron tantos recursos como en esta etapa los gobernadores. Pero lógicamente al gobierno nacional no tener, primero un proceso de concentración política personal en quien conduce, que eso es fundamental. Y segundo, no tener un plan en donde reivindicar lo que vos estás haciendo, nadie te va a regalar nada. Obviamente, por eso... ¿Por eso lees consolidación de los gobiernos provinciales? Pero claramente, porque hay... Mira, yo ahí tengo un lema y Néstor también lo sostenía. Se lo escuché a él y yo estoy convencido de eso. Lo único que legitima la política es la acción territorial. Si no estamos acá como en Capital, es una rosca que se pelea en el Consejo Deliberante, ahora la legislatura, peleándose todo el día que allá, pero no hay acción territorial. Por eso, ¿quién gana? ¿El que hace en Metrobús, la Bicicenda y todo lo demás? Por eso, esta es la... Porque, en realidad, el ciclo de Ibarra se terminó por Cromañón injustamente porque fue una situación que no daba para que fuera destituido por juicio político el jefe de la ciudad, más que fue una situación gravísima, pero hubo funcionarios responsables, incluso creo que algunos hasta tuvieron presos, empresarios que se fundieron y demás. hubo un castigo. Ahora, cuando Ibarra se le hace juicio político, incluso con apoyo de algunos legisladores que él había ayudado a poner, en el caso de Elio Rebote y demás, a él se le abrió el rumbo y el sendero al macrismo para estar para estar estos 16 años. Claro. Entonces, la política, yo estuve hace poco en Corrientes, perdón, en Córdoba, en La Rioja y en Catamarca, poco, hasta 20 días, en menos de un mes. Y vos, pleno, estuve en Londres, un pequeño pueblo que el intendente quedó medio amigo de nosotros, yo tenía un plan que se llamaba Más Cerca, en donde hacía venir los intendentes al Ministerio de Economía y ahí grabábamos todos los planes de obra y demás. Y bueno, yo llegué a ver en el Salón Belgrano donde discutían en su momento a Nupcin con Lavagna y demás, y llegué a ver a la Secretaría de Obras Públicas que venían de localidades pequeñísimas al interior darle la teta a los chicos ahí. El Saldón Padilla se llamaba antes. Ahora le cambiaron el nombre en buena hora. Bueno, y ahí se diseñaba un plan de obra, nosotros llegamos a pasar por mi despacho cerca de 2.000 intendentes, de 2.400 que tiene el país. Bueno, pero había estaba el plan de fibra óptica, teníamos, la bajada de la TDA de entregar los decodificadores. Veníamos, por lo tanto, avanzando con el sector minero, pero en una política de expansión y desarrollo de las localidades anexas a la minería, con la creación de ARSAT, con el lanzamiento de los satélites. Bueno, todo conjugaba en un plan que está escrito, que es el plan de desarrollo estratégico, y ahí capitalizábamos nosotros el gobierno. Además, la plata no era un arroyo que pasaba del agua, no, no, había relaciones políticas, digamos, enfrentamientos políticos que muchas veces no eran bien vistos por nosotros porque era injustificado, o nosotros lo veíamos así. y evidentemente había un ida y vuelta, había un proceso dialéctico entre el que invertía y el que ejecutaba. Nosotros hemos ejecutado 107 mil millones de dólares en obra en 12 años. bien, el 43% de la obra pública se hizo, el 46% se hizo en forma descentralizada y se hizo en los municipios. Bueno, se enteró el intendente de Londres, Londres es una localidad que queda en un valle irrigado hermosísimo en Catamarca, que yo pensé que era una localidad que quedaba en La Puna, es un lugar hermoso, el intendente es un médico, Santillán, un hombre extraordinario y ha hecho una cantidad que estuvimos recorriendo estos días. Bueno, esos tiempos van a ir caminando. ¿Por qué? Porque les dan la plata y además ellos se ejecutan en su propio nombre porque no hay nadie atrás que se muestre como el que coordina, como el que planifica. Y capitalizando eso, digamos. Por eso, este gobierno está vaciado de planes, no hay planes, no hay nada que pueda ser en términos políticos de rosca facturado por el Poder Ejecutivo. Por eso, fíjate, algunos decían no, este es un éxito del gobierno nacional el tema de los resultados electorales en las provincias. En realidad sí, recursos le ha mandado, eso es cierto. Y a algunos le tenían que preguntar, Silvestre le preguntaba no sé quién era, a Sáenz, bueno, pero usted lo ayudó mucho el gobierno nacional, ¿no? Sí, me dio los aportes, pero no hay conjuntés, no hay conjuntés. Sí, se entiende. Entonces, si no hay conjuntés, vos no acumulás. Entonces, el gobierno, además de ser un cúbulo de indecisiones en el gobierno nacional, lo que invirtió es como que lo despilfarró, porque nadie acumuló al nivel del Ejecutivo Nacional, nada más y nada menos, y esto pone en riesgo la gobernabilidad del movimiento nacional y popular. No digo frente de todos, porque yo no adhiero al frente de todos, yo soy peronista y creo en la necesidad de la creación de un frente de deliberación nacional encabezado por el peronismo, donde participe también el PC, donde participen los desarrollistas, pero con la conducción del peronismo como un movimiento histórico mayoritario, de la grande mayoría. Julio, cuando contabas esto de ir a verlo a Balestrini, ahí inicia un proceso de construcción territorial de poder de Néstor, porque tenían encima Dualde soplándole la nuca. Totalmente, porque a la semana siguiente empezamos a invertir en obras que planificábamos en conjunto. A ver, si Balestrini hacía redes de cloaca o de agua con su gente, la hacía a través del plan federal de agua y cloaca, había un plan federal, si hacían vivienda en el marco de un plan federal, que se iba, se explicaba, nosotros nos juntábamos con los intendentes, con los gobernadores en conjunto, porque nunca apunteamos a los gobernadores, todo lo contrario, siempre trabajamos en conjunto el gobernador y los intendentes. Y si el gobernador no podía venir, mandaba a su ministro, pero siempre estaba presente y había un sentido de la conjuntés. Si yo te cumplía, vos me cumplías y era un proceso de ida y vuelta y ahí participaban las organizaciones libres del pueblo también. Bueno, eso es fundamental, que eso se perdió, se perdió la planificación. ¿Y sabés lo que pasa? Cuando vos no planificás, sabés quién planifica el poder hegemónico, porque la entrada de Argentina al Fondo Monetario Internacional después de haberlo cerrado ese ciclo en la etapa de Néstor, se perdió, es parte de ir cediendo espacio y lugar. Entonces, no se acumula. Si no se acumula, no hay plan nacional. Si no hay plan nacional, no podés capitalizarse, lo lleva el intendente que lleva adelante la obra o el gobernador. Por eso ganan, porque han hecho política territorial. Yo estaba en Chilecito, en La Rioja, y se enteró el gobernador Quintela, que yo lo he visto dos veces en mi vida, me llamó por teléfono. Es decir, me hubiera gustado verte, el hecho. Con Jalil no tuve la oportunidad de hablar, pero hablé con unos segundos de él, porque al otro día iba a venir ahí a Londres cuando yo estuve. Pero, bueno, ni qué hablar. Cuando pasé por Santiago del Estero hablé con Néder, con el vicegobernador. Y bueno, esta es la... Bueno, en Córdoba. En Córdoba vos vas por cualquier barrio vas a estar viendo que la avenida principal del barrio la están repavimentando, que están haciendo la plaza pública en el centro, que están remodificando el alumbrado, que están tratando de enterrar las líneas de cable, que van trabajando junto con el vecino en la mejora de las veredas, de los parques. Bueno, tuve con 10 amigos, todos van a votar a Yallola. Y yo con Yallola puedo tener 500.000 diferencias, pero yo veo la gestión como intendente de Córdoba. Es brillante. Hay gestión. Ahora, plata vino del gobierno nacional y Córdoba el generismo mide 10 puntos si llega. ¿Cómo es la cosa? ¿Dónde están los dirigentes? ¿Cómo puede ser que en el 2015 teniendo un candidato a vicepresidente de Córdoba, en Córdoba perdimos por 600.000 votos? ¿Cómo es? No hubo control del comicio. Pero ahí me estás hablando de 2015. Sí, sí, pero me refiero ¿por qué? Porque abandonamos después del 2010 la política de territorialismo, de territorialidad se perdió. ¿En qué crees que cambió eso? O sea, vos decís hasta el 2010 había una forma de trabajar. ¿Cuál es la otra forma? ¿O qué vino después con lo que no estás de acuerdo? La falta de control sobre el territorio. Se destirritorializó la política. O sea, la presencia del presidente en el territorio o atendiendo a los dirigentes territoriales en donde cada hora tenía encaje en un plan nacional. Ahora va cada uno y hacen lo que se le ocurre. No hay una direccionalidad en las políticas de gestión. ¿Soy claro? Clarísimo. ¿No hay fiscalización en el... No, no, no solamente. No hay coordinación ni planificación. Capaz que fiscalizan, fiscalizan. Pero fiscalizar es una tarea burocrática. Vos lo que tenés que hacer es conducir, que es lo que Perón plantea claramente en conducción política. ¿Qué dice Perón? Toda cuestión en política es una situación. Ahora, el proceso electoral es una situación. Entonces vos tenés que hacer o cualquier problema que se presente en materia de obra pública, de infraestructura y demás. Vos la situación lo que tenés es que analizarla la situación para distinguir. O sea, vos tenés que conocer para apreciar, apreciar para distinguir, distinguir para resolver y resolver para ejecutar. Bueno, desde conocer o mirar o ver, distinguir, apreciar todo esto hasta la resolución lo hace cualquiera, es un técnico, un burócrata. Ahora, la ejecución es propia de los dirigentes. Los dirigentes que están tocados, como decía Perón, por el sagrado óleo de Samuel, por los dirigentes que ahí, eso es un arte. Porque, ¿sabés qué pasa? De la resolución a la ejecución, cuando vos te estás al frente, ahí está lo que se llama la soledad del poder. No la podés compartir. Lo que hacían, esto que te preguntaba a vos, a vos, a vos, y después conjugaba. Y la analizaba la situación tomando distintas impresiones. ¿Cómo era ese, te van a preguntarte, en esos años de trabajo con Néstor, ese día a día? ¿Cómo era? ¿Era de diálogo permanente? ¿Vos laburabas todos los días o sea, contacto absoluto o cada uno tiene un área y te vas cruzando? No, el contacto era telefónico, mayormente, y presencial en Olivos, por ejemplo, que iba muy temprano a la Casa de Gobierno, se iba temprano, después se tiraba un rato, y a eso de las tres y media, ¿cuánto te llamaba? había días que no iba a abalcarse, muy pocos, y esos días normalmente nos llamaba a lo de más confianza, ahí Olivo a hablar con él. Claro. Y generalmente lo hacíamos caminando ahí de una foto famosa y conmigo caminando entre los árboles, digamos. Y después, cuando vos empezás a ver estas diferencias, porque vos hablaste del 2015, 2015, bueno, vos estuviste, o sea, fuiste ministro, creo que con tomada nada más, fueron los... Los dos que duramos, que tuvimos la continuidad, ¿Los doce? Los dos. Claro, doce años, decía. En los doce años. Y yo asumí de ministro con Néstor en el 91, fui ministro de Economía del 91 al 99 en Santa Cruz. Yo fui el ministro que más duré en Economía y en cualquier ministerio en Santa Cruz. Tuve siete años ahí. Y después del 99, como ya él venía para la campaña nacional y demás, necesitaba alguien que estuviera más liberado de la tarea cotidiana que tenía el ministro de Economía. Y del 99 al 2003 estuvimos en el ministerio de gobierno. Y del 2003 al 2015 estuve parte con él. Yo para mí con él estuve hasta el 2010 porque el contacto era habitual y permanente. Hubo un periodo ahí en el interreño de Cristina desde el 10 de diciembre del 2007 al 11 de marzo del 2008 y ahí fue el tema de la 125. Bueno, ahí fue la etapa de Ocaña, Lustó, y Néstor ahí en esa etapa estuvo como fuera del gobierno, ¿no? Esa parte... Fuera del... Y, digamos, estuvo... A ver, Cristina y Estás son los matrimonios. Evidentemente, no sé lo que hablarían ellos en la intimidad, pero estaba fuera de la gestión. Fue ese... Esos tres, cuatro meses prácticamente yo iba a verlo y tomábamos un café o lo que fuera y me iba. No hablábamos de política o hablábamos de política pero no de la gestión. Cuando viene la 125 al día siguiente Néstor retoma el rol de conductor del proceso político porque se venía a la noche. No hace falta que te explique por qué. Los calcerolazos y todo lo demás. Bueno, el padre de todo eso es el actual presidente. ¿Sí? Y sí. ¿Quién lo llevó a Lustó? Al Poder Ejecutivo, al Ministerio de Economía. ¿A vos te parece algo más loco? Yo, obvio, a Lustó lo conocí siendo el Ministro de Producción de Felipe. De Felipe Solá. Y después siguió con Scioli en el Banco Provincia. Y bueno, y después fue el Ministro de Cristina llevado por Alberto igual que Ocaña. Mercedes Marcos del PON también, bueno, es otra cosa pero tampoco era del del riñón. Y esos tres meses fueron complejos, muy complejos. ¿Vos ves que existían en ese momento las discusiones? Ahí perdimos gobernabilidad. Ahí. Y después la recuperamos hubo una elección brillante en el 2011 te diría hasta el 2012 hasta la toma de YPF. Después de ahí bueno, vino la devaluación que hace Axel y demás. Bueno, fue otra cosa, fue otra etapa. Te iba a preguntar si vos veías o leés en esa etapa que mencionás los signos de las discusiones de hoy. O sea, si vos decís ¿se veían ya? ¿Ya había discusiones de gabinete? ¿Vos discutías con Alberto por ejemplo en esa época? No, 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 no soy un exégeta de Moreno, ni apologista, fue un gran compañero, un gran secretario de comunicaciones, un tipo importante en la primera etapa del Ministerio de Planificación, muy importante. Pero si hay algo en el que coincido con él es la caracterización que dice como que en el 2012 hay un quiebre, ahí se dolariza el precio del gas en boca de pozo, o sea, se pierde el control del tema de la reivindicación de tener un costo del barril de petróleo, por llamarlo de alguna manera, el metro cúbico de gas, eso se diluye, se pierde y se pasa a una situación de dolarización que es la que estamos viviendo hoy en día, la dolarización de la economía, ¿por qué es? Porque está dolarizado el valor de los alimentos a través del maíz y de la soja y dolarizado el valor del petróleo a partir de los combustibles y lo que vos vas a pagar en tu casa de gas y electricidad. Ahí se pierde control. Cuando vos no tenés control, perdés poder político. Y hubo un, o sea, ¿en qué se expresaba la diferencia, si se quiere programática o más personal? O sea, ¿con Cristina capaz no te entendiste bien, como te entendías con Néstor, o era una diferencia más de esto, del ejercicio del poder? Sí, probablemente. Es una tarea más del ejercicio del poder, la llegada de Advenedillo, de gente que no era parte del grupo kirchnerista, digamos, consolidado. Que no, yo no digo ni que sean buenos ni que sean malos, tal vez sean mejores que nosotros, pero hasta ahora no lo han demostrado. Y lamentablemente, creo que cuando uno accede a un lugar, tiene que tener una cierta historia, una cierta trayectoria que avale el lugar que vos vas a ocupar. Y me parece que hubo mucha gente, como Lustó, por ejemplo, en el 2008, que no tenía la trayectoria que debía tener. No tengo nada personal con Lustó, nunca me discutí con él tampoco. Siempre estaba muy preocupado por las tarifas, preocupado que quería subir las tarifas. No era el único, sacando Kirchner, después en general, y Cristina hasta ese dos puntos. Hay una discusión, cuando vos decís lo de los advenedizos, hay una discusión muy concreta que es de público conocimiento, y hasta creo que es histórica en el peronismo, que tiene que ver con los trasvasamientos generacionales, ¿no? Una búsqueda de otra generación, ponele. Sí, pero no es eso. No es eso. Porque hay gente que tiene trayectoria con él, vos podés coincidir o no, son jóvenes que tienen trayectoria. Hay mucha gente joven. Massa no es un tipo grande, tiene trayectoria. Yo lo enfrenté, tanto preso, fui con el cuño y lo enfrenté como candidato a diputado. A mí me dio visibilidad, yo siempre voy a estar agradecido a Santiago, porque para mí fue muy importante poder ser candidato y expresarme. Bueno, pero los compañeros lo votaron a Massa. Pero Massa tiene trayectoria, es un tipo joven, tiene 50 años, es joven, pero tiene trayectoria. Nadie le regaló nada. ¿Y con la cámpora no es lo mismo, por ejemplo? No, yo con Máximo hablo, pero sí, hablo y me gustan sus discursos, lo que pasa es que después veo que quedan en la consigna. Esos discursos no se llevan a la práctica. Hace tres días pidió un aumento de salarios, digamos, un adelanto de salarial. ¿Suma fija? Una suma fija, pero a ver, me parece que después falta la pelea por lograr de que eso sea así. El tema del acuerdo con el fondo, él renuncia a la presidencia del bloque, pero todos los otros funcionarios de la cámpora no se fue ninguno. Entonces, ¿cómo es la cosa? Esto es lo que no entiendo. Me parece que es un gran compañero, tiene talento, aparte no puedo ser objetivo porque es el hijo de un amigo, pero me da la sensación que la agrupación en sí es una especie de mochila de piedras que él tiene. Además, la segunda verdad del peronismo habla de que el peronismo es un movimiento eminentemente popular. Cualquier círculo, Willett, no lo es. Por lo tanto, eso no es peronismo. Es decir, el tema de la orga en el movimiento te complica, te enrieda, no te deja crecer. Esa es una linda discusión orgánica. Sí, pero la tienen que dar ellos. Yo creo que hay que salir de la consigna y entrar a la acción. Manifestar si uno no está de acuerdo con que no se dé una cifra fija. Si uno no está de acuerdo con el fondo, no alcanzaba con renunciar. Yo lo dije a él, se lo he comentado vía Telegram, como nos comunicamos habitualmente. Ahora tendría que haber seguido parte de los funcionarios de la cámpora que estaban en el gobierno. Bueno, uno de los tipos, yo respeto esa agrupación, es un tipo muy saludable y muy positivo para el movimiento. Y creo que es un dirigente joven que tiene un enorme futuro, es la Roque. La Roque. La Roque. Es un tipo de acción. Bueno, de hecho, se corrió. Tiene ahora la patria del otro, eso tiene otro espacio político. No está más en la cámpora. ¿No está más en la cámpora? Bueno, no sé, no lo conozco todos los días de ello. No me parece que es un movimiento solamente táctico. Claro. Y con otro, o sea, cuando yo escucho tu descripción de planificación, ¿la idea no fue que Interior absorba eso en términos de funciones? O sea, ¿no es hoy lo que hace Guado, por ejemplo? No lo sé. No sé, yo no veo. La verdad que nunca entendí demasiado lo que hace Guado. Él se toma café con los gobernadores, se va bien. Bueno, tuvo un par de misiones al exterior. Una en Israel, otra fue a Estados Unidos, pero no veo. Trabajó Silvina Batac un tiempo con él ahí, pero no veo que se haya superado ni se haya siquiera continuado la tarea que se había llevado adelante. De hecho, no hay ningún. Tienen un plan ahí, pero está hecho en círculo. No veo a los gobernadores participando de ese plan, ni veo ningún. A ver, lo que hablamos anteriormente, no veo que ese plan que eventualmente estuviera elaborado, que no es de público, porque yo nunca recibí más que el título por algún medio. Me parece que es una recopilación de buenas intenciones, pero no. Nosotros estábamos trabajando en un plan quinquenal en el 2015, ya que lo habíamos arrancado ya desde el 2011, que Néstor, yo había hablado con él en el 2010, y le pregunté si iba a ser candidato en el 2011, porque si no yo ya veía mi etapa terminada. Y me dijo que sí, bueno, después lamentablemente falleció. Y a partir de ahí arrancamos un plan de desarrollo, un plan quinquenal, para hacer un plan quinquenal 2011-2016. Ese plan no lo llegamos a materializar en un trabajo terminado, pero sí terminamos el plan de desarrollo estratégico, que es algo que está por, digamos, es una malla de contención por afuera de cualquier plan que vos hagas, trienal, cuatrienal, o quinquenal, porque ese marcaba, digamos, senderos claros y direccionalidades políticas claras en materia de transporte, minería, de obras públicas y demás. Y con una clara función de las provincias. En la redacción de los planes, en la participación, pero junto con el Estado Nacional. No era un chorro de plata que iba, que se resolvía tomando un café, mandame tanto, sacame cuanto. Eso no es gobernar, eso es otra cosa. Eso es como una administración de consorcio, parece, más que un gobierno. Tengo una pregunta que creo que es más personal, igual como si no fuera personal todo lo que venimos hablando, pero conociendo lo complejo que puede ser la política a veces, a título esto, cuestiones personales, broncas, internas, defraudaciones, decepciones. Lo pensé siempre, digamos, se me ocurren pocas cosas que me hubieran, creo, hecho enojar más que cuando se vota tu desafuero y la banca propia o el frente de todos no va al recinto, o sea, ni siquiera aparece. ¿Cómo fue ese momento para vos? Mirá, en realidad el proceso de no bajar al recinto arranca con un famoso reportaje que le hace la negra Bernalcia a Cristina donde ella dijo que no iba a poner la mano en el fuego por nadie, que no ponía la mano en el fuego por nadie, salvo por su familia, qué sé yo. Bueno, la semana siguiente fue mi desafuero. Yo ya había tenido un incidente anterior donde la doctora Carrió pidió mi inhabilidad moral, que se lo ganamos porque no lograron tener los dos tercios de los votos. Perdimos, pero no nos pudieron remover en junio de ese año. Bueno, yo te lo voy a analizar más en términos históricos más que personales. Ya estaba más preocupado por otras cosas en ese momento, por la persecución cotidiana que tenía, que por 4, 5 o 30 o 50 o 90 tipos que bajaran o no bajaran al recinto sabiendo que el voto estaba definido. De todas maneras, creo que ese hecho, a diferencia de lo que hizo Pichetto en senadores, que en realidad vos me podés decir, pero eso lo hizo por lealtad con Menem y no con Cristina, lo que fuera, pero evitó que Cristina fuera detenida en ese momento. Y yo, debo decirte que estando detenido, vinieron algunos diputados a verme, pero vino un solo senador. Miguel Pichetto, a verme, estando detenido. Con lo cual yo no... Ahí estoy cuida a lo personal, tengo 28.000 diferencias con algunas de las cosas que expresa Miguel, y en otras no tanto. Pero en ese hecho empieza lo que vimos todo este año, sobre todo con el tema del avance sobre el Consejo de la Magistratura, que la Argentina tiene un gravísimo problema en el Poder Legislativo, que yo te digo que tiene, no quiero decir que fue el momento culmina, pero tiene un principio de ejecución allí, con mi desafuero. Esa ausencia. Porque lo peor que hay es que te desaparezcan o que desaparezcas en política. Bueno, en la no presencia, creo que incidió lo de la mano en el fuego, claramente, pero creo que abrió el compás a todos estos desbordes que ha tenido el Poder Judicial en relación al Poder Legislativo, que es el que realmente ha perdido poder político, poder de representación, y claramente poder de estar donde los que lo votan quieren que estén, estar en otros lugares. Te decía de la violación del contrato electoral. No le doy más importancia que eso. De todas maneras, en lo personal, no sé si influyó tanto para mí, porque, como te conté antes, mi paso por las cárceles argentinas estuvo bastante de enriquecedor. No digo, estos tijos de puta me mandaron preso, no, no. Me parece que en muchos fue miedo, en otros fue conveniencia, en el sentido de que, bueno, mejor que no estén en el escenario porque molesta y evita que yo pueda... los salieris, digamos, ¿no? Que envidiaban el lugar que vos podías haber tenido en algún momento y, bueno, estás como corrido. Mirá, Néstor siempre decía, cuando se moría algún enemigo, que vos decías, no, pero mirá, ¿qué suena? No, nunca hay que especular con eso. Nunca hay que especular con eso. Y ninguno que se presente electoralmente para desafiarte, el tipo siempre cree que te va a ganar. Eso tenés que respetarlo. Y creo que a muchos les convino. Y muchos fueron funcionales a ellos y a nosotros. Claramente los presupuestos del 2016, 17, 18 y 19 salieron por el accionar también del bloque nuestro. Pero, claramente, Axel los ayudaba todo el tiempo a remendar las torpezas que escribían. Todos estos tipos que estuvieron ahí, tanto el Toto Caputo, Dujón, y todo ese tipo, son... Yo te digo en algún sentido, desde el punto de vista político, son como especie de semianalfabetos. No sabían cómo escribir las crueldades que querían hacer. Así como puede haber otros compañeros y otros que no son compañeros, que militan ahí en la fuerza de ellas, que puedan tener algún grado de racionalidad para manejarse. Bueno, la verdad es que el que perdió fue el Poder Legislativo. Empezó a perder ahí y sigue perdiendo ahora. Porque estamos ahora con el juicio político, pero estamos lejos de tener la mano para llevarlo adelante. Y como viene la cosa, cuando sean las elecciones de diputados nacionales y se voten para presidente, no veo un escenario nada prometedor. Y sí hubo un par de diputados, uno de Río Negro y dos. Y la hermana del actual Ministro de Justicia, que votaron el desafuero, además. Votaron a favor del desafuero. María Emilia Soria, por ejemplo. Y bueno, ella permanentemente, cuando empezaron las sesiones, la primera persona que se acercaba a saludarlo a la banca era Elisa Carrió. Porque era amiga del padre. Pero, viste, en el momento que arreciaban la denuncia, no, contra mí, contra Cristina, contra todo, bueno, era como un gesto de mal gusto, por lo menos para mí. Te reitero, la cobardía no garpa políticamente. Y a ellos no les va a garpar nunca. Y mi odio o rencor solo incentivarían, un poco la ley de Murphy, el tipo que actúa con odio, resentimiento, rencor, envidia, celo, fracasa. Ahí no hay éxito posible. Eso, o sea, me imagino, no solo estoy de acuerdo, pero debe ser extremadamente difícil cómo separar la cabeza para no estar condicionado por la bronca, digamos. No sé cómo lo transitaste o si lo tenés consciente, vas avanzando en fases, viste. No, la política es así. Es así. Hay que entenderlo, sí. No, no te digo que te hace feliz, pero casi que lo, hasta lo podés entender. Sí me molestó lo de la mano en el fuego, eso sí puede perder, me parece un ejemplo típico propio de la Inquisición, viste. Y lo escribí, eso hice. Fue la primera nota que hice estando en el hospital de Seixas, que me pusieron en el hospital una semana ahí para ver si estaba vivo, si estaba enfermo, qué sé yo. Bueno, estuvimos ahí una semana. ¿Y nunca existió un diálogo posterior a partir de eso? ¿Con quién? ¿Con Cristina? No. No, la relación personal que está finalizada. Políticamente puede haber eventos de algún tipo, pero en términos personales, cuando la relación se termina, se termina. ¿Qué pensás, ya un poco obviamente lo estuviste diciendo, en términos de presente de este gobierno y futuro, si es que ves futuro, mencionaste a Massa en un momento como dirigente joven con quien aclaraste competiste electoralmente, así que imagino que no es que estás de acuerdo. Y que tengo profundas diferencias, además. ¿Y cómo, qué ves hoy de posibilidades? Y mira, cuando entré acá el dólar estaba a 490 pesos y a la mañana estaba a 476. Es decir, veo una, a ver, hay un enorme, acá hay un problema central, que hoy por hoy el problema inflacionario y económico que tiene el país financiero es la falta de dólares, ¿no? Y somos un país que en los últimos dos años rifó 30.000 millones de dólares del Banco Central. Entonces lo puedo decir por... Por otro lado, el comercio exterior lo manejan ocho empresas, claramente. A una pyme para importar un producto es una vía crucis poder ingresarlo. Y por otro lado, por la otra puerta están ingresando aviones, helicópteros, barcos de lujo, inclusive hay una causa ahora con eso. Si el gobierno... Nosotros tenemos un documento a eliminar en los peronistas que es la Constitución del 49. Después el manual de Constitución Política te enseña un montón de situaciones de la vida cotidiana que se resuelven en el camino que marcó Perón hace 50 años, hace 60 años. La verdad es que si el Estado gobierna con gobierna, mirá lo que te digo, si yo fuera el mundo monetario lo que le diría, vos querés que te paguen o los acreedores que querés que te paguen, muchachos, háganse cargo del comercio exterior porque esa es la manera que vas a manejar la caja vos. Hoy la caja te la maneja la otra empresa. Es más, nosotros, este gobierno cometió la torpeza de poner el asesor principal del presidente al gerente de una empresa que habían echado los chinos. O él dice que se fue porque quiso, no sé, un CEO, un taller de Aracre. Después salió a hablar por los medios. Esta es la cuestión. El artículo 40 de la Constitución del 49 dice claramente que el comercio exterior será monopolio del Estado y todos los recursos energéticos. Hablas altos de agua, energéticos y mineros que son propiedad del Estado igual que el comercio exterior. El resto de la economía dice será libre y podrá ser ejecutado por un sector pyme empujante todo lo que es la industria y demás. Bueno, si nosotros no hacemos eso, sea quien sea pero cuando digo hacer cargo del comercio exterior no digo volver al IAPI. Eso fue una mala experiencia. pero te iba a preguntar concretamente vos que siempre le das esta dimensión de ejecución a la cosa porque yo lo escucho hace 20 años hacerse cargo del comercio exterior. ¿Cómo es? Instrumentalmente ¿cómo te haces cargo del comercio exterior desde el Estado? Sí, que no puede haber ningún tipo de liquidación de divisas que no pase por la caja del Estado y que el Estado sea el que exporte no las ocho hermanas. Vos no es que vueles sacar el negocio a 20.000 empresas son ocho. Vos le tenés que quitar la administración del comercio exterior a esas empresas. Eso es nacionalizar el comercio exterior. Ahora, ¿cómo lo instrumentás? ¿Yo cómo lo haría? Con la participación de los trabajadores nosotros tenemos que volver a un país en donde la fuerza del capital por un lado que debería ser mayoritariamente nacional con algunas inversiones extranjeras pero siempre vi a ir usando como plataforma la industria nacional y paralelamente a eso todos los trabajadores que intervienen en la cadena de valor tanto sea del sector energético como el sector industrial como el sector comercial pero todos vinculados en una mesa donde el Estado sea que es el que elige la gente o sea el funcionario que pone el presidente que elige la gente sea el que la coordine y obviamente la palabra final no tiene que ser el presidente de la república porque en el comercio exterior están los excedentes de la riqueza argentina lo que no se come acá lo que no se consume acá se exporta bueno eso es de todos un pedacito de todos o sea los trabajadores tendrán una parte el capital eso se va a discutir en las paritarias eso se va a discutir en los ámbitos que haya que discutirlo pero de ninguna manera podés desnacionalizar el excedente exportable del país porque el país entonces no tiene destino vamos a vivir en una hiperinflación permanente porque nos va a faltar siempre dólares y sobre todo si se los damos a aquellos que son de un mismo grupo y el grupo local le paga al grupo del país central de donde depende dividendos es como querer llenar el meter el mar en un pozo en la arena es imposible tengo una pregunta también recontra concreta que se escucha permanentemente ahora con el gasoducto hay toda una expectativa de mermar la restricción externa tener divisas empezar a tener vos lo ves eso de esa manera o que hay con el gasoducto el gasoducto debería estar en primer lugar los volúmenes de vaca muerta deberían estar apostados al desarrollo de la industria nacional no exportar gas barato a Brasil que es nuestro competidor igual que Chile nosotros le compramos gas a Bolivia a 17 dólares y se lo vendemos a Chile a 6 en la frontera yo saqué una nota hace pocos días sobre eso es decir hay que rever toda la política de gas le estamos vendiendo gas a Metanex que es una empresa que produce derivados del gas para hacer productos de plástico y los poliuretanos y todas estas cuestiones y escuché por ahí argumentar a uno de los funcionarios nacionales que lo venden a 4 dólares cuando un tipo un consumidor domiciliario en Río Gallego lo paga 9 en el consumo de luz y del gas y no porque está barato el producto del metanol que fabrica Metanex en Punta Arena entonces le pegamos el precio del gas al valor del gas del metanol no no puede ser nosotros del 94 al 2004 en que nosotros le cortamos las exportaciones de gas a Chile tanto en Metanex en Punta Arena como la salida por Neuquén primero porque no estaba abastecido el mercado interno y nos amenazaron de reducirnos los volúmenes de producir menos porque ellos querían exportar a Chile pero como puede ser si Chile te paga lo mismo o menos que yo y después averigüé nosotros le vendíamos en aquel momento a 2 dólares el millón de BTU en la frontera y la misma empresa con otro nombre lo vendía en la puerta de Santiago a 29 eso lo dije públicamente en Chile una vez cuando me recriminaron que porque había cortado no el problema es que a ustedes se lo cobran 29 pero a nosotros no lo pagan 2 entonces alguien se queda con eso mientras que el que importa el gas de Bolivia es en Arsa o sea sos vos soy yo todos los ciudadanos a través de una empresa energética el que exporta el gas a Chile y hace el pingo negocio vendérselo a 6 en la frontera y hoy vale 48 en la puerta de Santiago se la lleva el privado bueno eso es lo que no puede ser eso es lo que no puede ser más y por eso hay que centrar en una mesa al sector industrial argentino a los trabajadores sindicalmente organizados y volverles a dar terminar con los con el trabajo en negro a partir de una economía blanqueada en función de un proceso este virtuoso no de regalarle el gas a los brasileños o a los chilenos de ninguna manera el gas tiene que ser para el desarrollo argentino y lo que se exporte tiene que ser administrado por el Estado no por 5 vivos que exportan vaca muerta porque nosotros no recuperamos YPF para esto ¿no tenés problemas con las inversiones en ese para desarrollarse digo o sea vos querés construir el gasoducto agarrás decir lo único voy a tener el monopolio este comercio exterior yo tuve la política que tuvimos nosotros logramos inversiones por ejemplo de la total francesa en el offshore marítimo donde teníamos para cupos de producción de mayor volumen un precio mejor y no tuvimos ningún problema después vino el gas eso se llamaba gas plus ahora le llaman gas total o algo parecido y con ese gas total le dolarizaron el precio que es lo que nunca deberíamos haber hecho nosotros el plan gas plus era en pesos no en dólares este es el problema el gas para exportar tiene que ser lo que le sobre al gobierno argentino al estado argentino para toda la demanda de expansión de la industria nacional y lo que exportar lo tenés que exportar a un valor de mercado pero las empresas que quieren no que ese valor de mercado lo paguen consumidores argentinos no 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 el gas es de los argentinos vamos a hablar en plata el gas no es de los argentinos el gas es de las provincias que tienen petróleo y gas porque está en la constitución del 94 no así en la constitución del 49 ahora que hay que hacer un refresh constitucional que hay que reformar la constitución no tengamos duda ahora a las provincias nunca más le vas a poder quitar el dominio sobre los recursos naturales con lo cual tenés que tener como hacíamos nosotros con la infraestructura con el sector energético coordinar políticas conjuntas que te permitan usar esos recursos en beneficio de la nación pero sin que el dueño del recurso pierda plata que es lo que están haciendo ahora dicen ah no son de las provincias entonces que hagan las provincias el presidente dijo el otro día no que las provincias se habrá que hacer con el litio no 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 vos tenés un secretario de minería tenés que sentar a las provincias que tienen el litio y decir bueno muchachos cómo vamos a exportar esto porque el poder de exportación lo vas a tener vos cómo lo vamos porque sin nacionalizar el comercio exterior cómo vamos a nacionalizar esto bueno cómo vamos a qué política vamos a hacer adelante para explotar el litio bueno muy bien pongámonos todos de acuerdo de qué precio queremos pongámonos todos de acuerdo de qué inversiones queremos que hagan las empresas en función del litio que extraen si queremos que pongan fábrica de pilas fábrica de autos desarrollo tecnológico del tipo que sea pero no podemos seguir resignando el desarrollo ni el tecnológico ni el científico escuchame nosotros estamos diseñando el tercer satélite argentino con técnicos argentinos ese proyecto se perdió se pinchó con la asunción de Macri en el poder y no se siguió íbamos a hacer dos centrales tres centrales atómicas más se pararon nosotros cuando nos fuimos teníamos firmado un contrato por 27 mil millones tres contratos por 27 mil millones de dólares para hacer dos centrales nucleares con China y una con Rusia esos dólares iban a venir al país y la central Chihuahua de hidroeléctrica en Neuquén esos dólares iban a ingresar al país y con esos dólares vos ibas a poder pagar la deuda que es de los fondos buitres sin problema no tomamos crédito para pagar a los fondos buitres de 12 mil que habían acordado en su momento les pagaron 17 mil y los 27 mil lo ingresaron ¿cómo no funciona el país así? las inversiones estaban China y Rusia van a invertir o no pueden invertir o si no son norteamericanas las inversiones no son inversiones no van a hablar por eso acá yo fui mil veces a Estados Unidos le digo bueno inviertan lo que quieran traemos el proyecto no trajeron ninguno no porque querían liberar el precio de los combustibles no que volvamos a las políticas del fondo al endeudamiento no eso no negociado financiero no cuando vos hablás de lo del litio por ejemplo también tenés el problema del código de minería o no no tenés que tocar eso para si el estado tiene un montón de potestades regulatorias entregarse el código de minería también habría que modificarlo habría que ayornarlo pero por lo menos una mesa no de consenso de política activa para desarrollar no puede ser que Jujuy tenga una política que Salta tenga otra que el otro tenga otra porque eso va en detrimento del desarrollo nacional y eso va a ir generando situaciones en el país como las declaraciones en su momento de Cornejo el ex gobernador de Mendoza que habló de la independencia de Mendoza es un grave peligro geoestratégico volviendo a mi vieja etapa del nacionalista ese país del medio entre Río Santa Fe Córdoba Mendoza con una visión casi autonómica que se va a ir profundizando en la medida que los resultados electorales vayan en el sentido que yo percibo que va a ir ahí sobre todo en ese punto a ver es el 30% del electorado nacional no estamos hablando de 3-4 puntos que ves un Cataluña ahí del medio bueno no mucho peor no 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 estamos hablando de gran parte del PBI argentino ahí claramente y eso va a alentar a los patagónicos a querer hacer lo mismo hay un grave problema yo creo que hay que a ver en términos políticos hay que refundar la confederación argentina tenemos que volver a una etapa confederada en donde yo siempre admiro a los americanos en una sola casi te diría en una sola cosa en el amor que tienen por sus padres fundadores y tienen bien claro quiénes son los padres fundadores que son los padres este boom económico de la primera potencia del mundo segunda, tercera según te guste más nuestros padres fundadores fueron los caudillos federales fueron Daniel López Juan Manuel de Rosa Juan Bautista Augusto en Córdoba Pancho Ramírez y fundamentalmente José Gervasio Artega que si le hubiéramos dado más bola seguramente hoy seríamos un solo país con los uruguayos y con parte del Alto Perú también bueno tenemos que volver a refundar la patria y hacer materializar aquello de que te dicen los leguleyos que las provincias son anteriores a la nación cosa que es cierto pero no son provincias son estados federales y no estoy hablando de un proyecto fracasado en el mundo Brasil es Estados Unidos Brasil México es Estados Unidos de México Estados Unidos es Estados Unidos de Norteamérica Rusia es la federación rusa y China de alguna manera también es una federación gobernada obviamente por el Partido Comunista que genera un proceso de liderazgo nacional muy importante pero así como estamos hablando de estados subnacionales los recursos que provienen de las provincias es decir de la provincia tienen que gotear a la nación no de la nación a la provincia eso es lo que hay que plantearle a la sociedad y ahí vas a encontrar vas a ir a partir de ahí vas a construir nuevas mayorías nuevas mayorías nuevas mayorías cuando digo nueva mayoría no me refiero en número por mayor cantidad sino más cualificada en términos los sectores de la burguesía nacional van a ingresar con más con más gusto a eso sectores del sindicalismo dándole mira cuando nosotros cuando Amado recuperó las AFJP nosotros pusimos al frente de de todos los directorios donde había este un lugar los que los que eran los directores de las AFJP que recuperamos yo puse todos los directorios obreros bueno en el 2012 eso se terminó lo sacó cuando le dieron facultades a Axel Axel quitó todos los directorios obreros para poner parte de su grupo de este su grupo de trabajo que tiene lo lleva a todos lados y no son nombres muy conocidos en Bianco puede ser uno este Augusto Costa y bueno alguno más pero bueno ahí no hay antecedente político son compañeros de tontos pero no tantos se llamaba la asociación y aparte resulta como insólito que una persona que es gobernador de la provincia de Buenos Aires y le dan la posibilidad de tener una candidatura a presidente de la nación no la quiera eso habla a las claras de una inmadurez del cuadro del dirigente porque cualquier tipo que hace política en la Argentina quiere ser presidente de la república y dar la pelea resulta increíble y poco bien o símil y hasta egoísta como planteo hablás de la discusión ahora del frente de todos al respecto de cómo se va a configurar digamos sí sí pero haciendo hincapié en lo que pasó en esa etapa del 2012 que Moreno también la describa mejor que yo tenía ganas de preguntarte también de lo del 2012 por esto de YPF y Galucho había parte de la discusión que era la posibilidad de la empresa de usar los retornos de ganancias para llevarlos a otro lado que eran las condiciones de inversión o de participación en el directorio que propone la Argentina vos no estás de acuerdo con el modelo de YPF por ejemplo lo que se propuso en esa época no el modelo funciona lo que no funciona es si se lo entregás a un CEO de una compañía extranjera que es competidora de YPF o proveedora de servicios de YPF para qué lo hicimos yo te voy a dar un ejemplo yo asumí el 12 de abril del 2012 como interventor en YPF estuve 90 días recuperamos un millón de metros cúbicos de petróleo de gas que nos estaba produciendo hicimos un montón de tareas de gestión inclusive salvamos el 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 que es un poquito más de agua sí salvamos el el sistema informático de YPF que lo iban a cortar desde Ecuador los los españoles hubiera paralizado la empresa bueno hicimos un montón de cosas y por supuesto corrí un montón de gente del directorio y CEOs y gerentes de los españoles que estaban al frente de áreas clave personal la gerencia general de exploración y explotación bueno el día que yo le entregué la llave de la oficina a a a Galucho yo le he interventado la llave vino rodeado de todos los tipos que yo había echado yo ahí me di cuenta y acá fracassamos viste estamos este viste cuando ¿sabes que me hizo acordar? viste en la película El Padrino cuando este el viejo le dice a Michael el primero que te vengo a hablar de negociar es el traidor bueno este Don Barcini venía de Montilla y Galucho venía venía rodeado de los mismos tipos que eran empleados de los españoles ¿y por qué? para hacer lo mismo porque de última fue hacer lo mismo a ver el tema de Vaca Muerta yo no no quito mérito al desarrollo que ha tenido la que ha tenido las áreas del 2012 en adelante producto de la inercia misma de ese yacimiento es decir el que descubrió el gas en Esquistos fue YPF pero cuando estaba en manos de Repsol o sea no lo descubrió Galucho Galucho le encontró la mejor manera de hacer el negocio con enormes ventajas para las empresas privadas que ellos creen que son las únicas que están habilitadas para extraer gas y petróleo Argentina tuvo YPF durante 80 años y vos sos joven pero si vos analizás históricamente no vas a notar ninguna mejora en la provisión del servicio ni en la relación costo-beneficio que tiene para los argentinos el hecho de haber sido privada pública y demás de hecho le regalamos un yacimiento lo que era Loma de la Lata se lo regalamos como Chile te estoy diciendo hoy del 94 al 2004 si los chilenos hubieran tenido que quemar gasoil o carbón para producirse la energía que producieron con nuestro gas hubieran gastado un 20% más de su producto bruto interno 20% te llevo valor de la Argentina son 500.000 millones el PBI de Argentina dividió 5 son 100.000 millones de pesos de dólares esta es la realidad y no tengo nada contra los chilenos pero la verdad es que el crecimiento Loma de la Lata se defletó defletar quiere decir que se reventó lo que esto cuando vos es como llevar un auto a 200 kilómetros por hora durante 10 horas seguidas bueno el motor va a cortar una biela bueno eso hicieron con Vaca Muerta y lo mismo hicieron con Filo Morado que era el yacimiento que era hermano de Vaca Muerta que también hubo una mala explotación y los medios lo arruinaron el yacimiento lo embancaron no sé qué pasó no me acuerdo ahora pero tampoco tuvo éxito ahora Vaca Muerta es un éxito de nuestros técnicos sea en la etapa que estuvo en el YPF los españoles en la etapa de Eskenazi también y después tuvo un proceso de desarrollo muy importante ahora ahora sí nosotros vamos a meter el gasoducto para que 5 vivos que son los que explotan las áreas porten el gas a precio regalado a Brasil y nosotros terminemos pagando el valor internacional de gas en el mercado interno ¿dónde está el negocio? Hablabas antes de creo que te escuché muy al principio un término sobre el peronismo que decías el peronismo se tiene que repotenciar se puede repotenciar ¿cómo imaginas ese proceso? Va a ser un proceso como vos decías originalmente de renovación generacional no creo en vos haces un término que usaba este que había puesto Perón Licastro trasvasamiento no creo en los trasvasamientos es decir creo en que si naturalmente se va a ir dando una renovación etaria de la conducción del partido no podemos volver a ponerlo a Gioja tiene miedo a Gioja con lo cual no estoy hablando no lo estoy tratando de viejo yo también soy creo que tenemos que darle posibilidades a otra gente me da la sensación que hay muchos dirigentes jóvenes Capitanín me parece un tipo interesante también Massa me parece un tipo interesante si bien él tiene su partido aparte Massa me parece un tipo muy interesante creo que si logra de alguna manera romper el chaleco de fuerza que le impone su propia organización si él se proyecta más abiertamente hacia la sociedad me parece un dirigente muy importante y muy interesante y hay muchísimos muchísimos dirigentes y electoralmente el nudo que tiene por delante el frente de todos como lo es mencionabas recién lo de Axel por ejemplo que son como discusiones que están dando vueltas está siempre la especulación para mí no es una discusión el hombre tiene posibilidad de ser candidato y dice que no le interesa ser presidente porque ve la posibilidad de perder pero en la política ¿cómo empezamos hablando? te dije que Kirchner salió cuarto en la interna de Santa Cruz y después llegó a ser presidente de la república es más Arturo después fue ministro de Cristina Arturo Pulicelli que después ayer hablé con él y me alegre de encontrarlo muy bien bueno me da la sensación que tiene que haber un proceso pero no forzado esa secretaría de trasvasamiento que le dio Perón a Alicastro no dio resultado fue un error como también fue un error pienso yo realmente cuando hacemos notas largas me preguntan cuál es el error que vos crees que cometió Kirchner y no haber ido a la reelección yo creo que ahí se equivocó porque tenía 75% de imagen positiva cuando se fue y en 90 días se la defletaron como como el lomo de la nat es la verdad Néstor nunca hubiera cometido ese error nosotros yo hablaba con un colega tuyo en octubre del 2007 Néstor comentó de que evidentemente necesitaban más recursos fiscales para poder potenciar la nueva gestión de Cristina y entre otras cosas logramos tener retenciones móviles en el petróleo pero bueno eso lo trabajamos de acuerdo con los españoles de Repsol con Carlos Borgheroni que hoy falleció un tipo muy inteligente y logramos hacer retenciones móviles por el petróleo y después vino Lustó y hizo la 125 para en un sector que había que haberlo tratado de otra manera y que estaba con nosotros yo en el año 2004 2005 recuerdo debido a tres arroyos con Néstor si hoy se quiere una localidad más refractaria al peronismo imposible pero eran alugues de gente que salían a saludarlo en la calle y eso se dilapidó en 90 días y nos generó un problema de gobernabilidad que todavía hoy persiste de hecho el ministro de economía de Casomasa tiene que estar dando todos los días el dólar soja el dólar girasol porque hay un problema grave de interpretación del sector y de los valores históricos que ha manejado y de asumir los errores que se cometieron en el manejo de que yo creo que ahí viene la etapa eso es lo que viene viene una etapa de o sea el desafío es el comercio exterior señores si no hay comercio exterior la economía no camina porque no entran dólares y si no hay dólares se dispara se dispara el valor del dólar blue y suben todos los precios porque es así de fácil a medida que el peso se devalúa más más suben los precios más baja el nivel de consumo de la gente más el descontento social más trabajo del negro menos trabajo del sindicalmente organizado que es la columna vertebral de lo que debe ser el peronismo entonces claramente creo que este son dos temas básicos el comercio exterior y el sector energético si no no es tan difícil por lo que tenés que enamorar al resto de la sociedad que ninguno va a estar afuera del modo en que se distribuye la torta si no no van a tener consenso y esto es ingobernable como nunca cada día más porque además el monstruo grande empieza fuerte son menos los ricos pero son mucho más ricos que cuando había muchos ricos en cantidad de recursos y esto es un problema muy grave un problema de hegemonía que hablamos hoy del amigo de la ANSI que se agiganta cotidianamente ¿cómo compatibiliza ese cuadro económico que vos describís su dólar blue alza de precios en teoría baja del consumo con más ganancia concentrada hoy veía leí una noticia del que el balance de clarín de este año este trimestre superó al anterior en como no sé si digo el porcentaje pifio pero era como 800% o sea ¿cómo puede haber cada vez más concentración si vos tenés en todos los índices más empobrecimiento? es como si hubiera dos balances en simultáneo nunca lo termino de entender y mira mi abuela María decía la plata llama a la plata y tanto no se equivocaba es decir la plata llama a la plata pero en la concentración de plata está la concentración del poder y cada vez más difícil discutir no es lo mismo discutir con un tipo que tiene 100 millones de dólares que con uno que tiene 20.000 y las condiciones van a ser distintas mira estos superricos norteamericanos más que Murdox todo este tipo son planetas claro son son hay 10.000 personas que tienen más dinero que todo el resto del mundo junto entonces 10.000 familias o sociedades ¿cómo lo ¿cómo se explica? es más es un enorme concentración de poder cuando mi abuela decía la plata la mala plata lo que decía que el tipo cuanto más tenía más poderoso era la plata definitiva construye poder quieras o no quieras construye poder y más cuando se concentra y se concentra y se concentra o sea Clarín de este resultado va a salir más poderoso que hoy y te parece que es poco poderoso va a ser cada vez más poderoso ¿vos ves condiciones políticas para revertir lo que llamabas una merma del poder del legislativo creo que el ejecutivo también o sea es más reconstruible en el legislativo le va a costar más ¿sí? sí pues va a haber una gran fragmentación de partidos de opiniones o sea es histórico yo desde que tengo uso de razón en la Argentina siempre había polarización en los comicios ¿verdad? hay 30-30-30 se habla ¿no? o sea esa esa fragmentación es hace que los acuerdos sean más difíciles de lograr los acuerdos políticos hace que la economía también tenga sus situaciones muy disruptivas como estas corridas que vemos cada tanto y eso hace más difícil el control digamos ¿no? ¿y cómo lo ves electoralmente el desempeño del peronismo este año? porque hay una paradoja y la mencionabas vos antes no, territorialmente a ver nosotros vamos a tener una situación parecida al 2019 en términos territoriales y provincia por provincia va a ser bastante parecido te diría que con una pérdida porque ayer hablaba con un colega tuyo también me decía no, pero este es el peronismo el gobierno como que capitalizaba le digo decime ¿cuántos de los que fueron a elecciones el domingo fueron con el hombre de frente de todos? ninguno ¿por qué todos desdoblaron las elecciones? porque nadie quiere quedarse pegado al hombre de frente de todos yo sí creo que el frente de todos tiene que estar revisado y que es una experiencia política terminada para mí finalizada creo que va a haber distintas expresiones del peronismo y de acuerdo cuando yo era chico estaba el neoperonismo entonces estaba un tal Celestino Gelsi en Tucumán le ha partido tres banderas eran bandoristas digamos era el peronismo sin Perón los Zapag en Neuquén bueno así había otro partido Unión Libertad creo en San Luis que eran ¿Zapag en Neuquén era bandorismo? no no pero era una especie de peronismo sin Perón Zapag tenía relación con Perón claro era un partido movimiento provincial no bandorismo me refiero en el sentido bandor planteaba la posibilidad de un peronismo sin Perón le planteó la pelea al viejo y el viejo la mandó Isabelita y le ganó las elecciones o lo hizo perder la más importante derrota fue en Mendoza donde con este con bandor jugaba Alberto Seru García y creo que Perón apoyaba a uno de apellido creo que un tal Cornejo no me recuerdo ahora el apellido uno del medio neoconservador le juega las internas todas y perdieron los dos ganaron los conservadores en definitiva pero perdieron le hizo perder las elecciones que la hubiera ganado si hubieran ido todos juntos entonces el bandorismo creo que es un tema que tuvo mucho éxito en el sindicalismo golpear y negociar pero ahora no se golpea ahora negocian todo el tiempo o sea esto es un subbandorismo es peor porque a ver el negocio para el bandorismo era que Perón quedara en Madrid de ahí administrar medianamente el movimiento y ellos tuvieran el poder real está bien era una fórmula este bueno hubo un montón de partidos provinciales hoy a ver Zamora viene del radicalismo pero contiene el peronismo santiagueño a través de Néder y demás bueno Sildo está en Formosa Kocki en Chaco Rovira Rovira que no se sabe bien qué es es Misiones pero no es maquerismo puro por lo menos bueno el cordobesismo de Schiaretti tampoco es neoliberalismo si quiere o sí qué sé yo no sé qué es pero son todas islas que no se conjugan entre sí bajo la conducción del peronismo este es el problema entonces no hay una amalgama ni una conjunción en la práctica del poder entonces da una enorme debilidad te viene un Macri y se acuerda un poquito con cada uno que es lo que hizo en ese sentido también Macri les daba plata hizo más o menos lo que hizo este gobierno pero no no construyó poder territorial de hecho fíjate todos sus candidatos pierden ¿por qué? porque no construyeron territorialmente y nunca tuvieron el poder este ejecutivo en las provincias donde lo tuvieron lo perdieron el ejemplo más concreto es el de Vidal y hay alguna porque con esta ecuación yo solo veo o la posibilidad de que alguno de los liderazgos provinciales se proyecte nacionalmente que siempre es difícil o sea siempre hay como un nudo ahí vos hablabas de Córdoba recién Córdoba con De La Sota siempre estaba esa aspiración de nacionalización y quedó es una buena pregunta de ahí va a venir seguramente como vino Kirchner en el 2003 debería venir de ahí no seguramente ¿ves alguno? Zamora me parece un tipo interesante este Coque me parece un tipo interesante está por arriba del rasero de cualquier ministro de este gobierno de un tipo muy preparado muy capaz vos podés coincidir o no coincidir con muchas cosas pero un tipo que maneja la economía maneja los números maneja este planifica planifica igual a su manera lo hace y después tenés la otra expresión que pesa mucho más fuerte que lo yo en el conurbano que ahí sí es propiamente el kirchnerismo ponele con territorialidad ahora con axi más que el kirchnerismo me parece que hay una suerte de de devaluación es como como si ha habido una decadencia es decir Néstor digamos heredó la estructura territorial del dualismo con los mismos nombres y demás y bueno ahí hay un grave problema de desgaste por el caso de la matanza por ejemplo yo tengo gran afecto por Fernando pero lo veo desgastado ves compañeros que no voy a hacer nombres pero que tienen más de 80 años están al frente de las intendencias y eso finalmente igual ni a los 70 ni a los 80 puede hacer lo mismo que a los 50 bueno eso finalmente va limitando te vas a ser luchando finalmente eso va a concluir por eso veo no veo en la estructura del conurbano figuras del nivel de Gildo de Capitanich de si ven hay grandes compañeros y grandes gestores y grandes agentes de contención de la demanda social Mario Eche es un tipo muy inteligente también muy capaz Alejandro Granado en Ezeiza maneja vos andás por el pueblo todo el mundo lo saluda todo el mundo lo reconoce bueno ni que hablar de Mussi o Julio Pereira en Varela Watson ahora el intendente hay respeto pero falta una coordinación falta un liderazgo hay un espacio hay un espacio hay un espacio vacío que es la conducción que ejerció Dualde en un momento y Kirchner después y eso en potencia no puede ser Cristina me parece que no 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 lo veo por más que algunos declaman la decisión no sé si es muy genuina y no sé si ella si ella aspirara a conducir eso sería presidenta del PJ y siempre le escapó no le gustó eso no le gustan yo lo acepto pero el PJ era una herramienta táctica electoral y nada más pero nunca fue presidente del PJ Néstor tuvo que ponerse al frente ¿cuándo? con la 125 porque todo quería negociar y ahí venía el problema claro ahí venía la disolución y la dispersión tengo de mínima dos cosas más igual por las dudas voy a preguntar estamos en dos horitas de tiempo vos Julio ¿cómo estás? de ánimo ímpetu no no sí bien pregunta de este escenario que a mí me parece particularmente raro con esta situación en particular con la candidatura de Cristina ¿viste? o sea si yo me guío por sus palabras o sus declaraciones públicas no porque sepa algo ella no va a ser candidata no quiere ser candidata y al mismo tiempo no hay otra idea o no parece haber otra idea en el peronismo más que pedir que ella sea candidata ¿qué pensás de eso? mira voy a ir vuelvo a Guadalupe a mi profesor de matemáticas cuando le sea factoreo en los próximos 10 días se van a develar tres incógnitas la primera es si Cristina va al acto del 25 de mayo la segunda es si en el acto del 25 de mayo genera una situación disruptiva en un escenario muy disruptivo y desafía a Juntos por el Cambio que creo que así como yo lo vi dos semanas atrás en un momento excepcional en materia de táctica electoral haber concentrado en dos candidatos el apaso presidencial ella salió a torearlo a mi ley en el último discurso que hizo con buen criterio porque eso devalúa y le quita fuerza junta por el cambio y está claro que mi ley ha crecido 6-7 puntos en el último mes después si mi ley tiene capacidad territorial para controlar el comicio que no es una cuestión menor si tiene voluntad de provincializar ese control que no es un tema menor es otra cosa y el otro escenario es que ella genere una suerte de renunciamiento con un discurso casi te diría de testamento político con lo cual no diría que va a ser una muerte política en ninguno de los tres casos si no va si va y dice que sí y si va y dice que no pero sería una especie de testamento político porque la coyuntura a la que renuncia es una coyuntura muy seria es como vos decías hoy es un nudo en donde se tiene que donde se van a resolver un montón de cosas este el día de diciembre se van a resolver se van a intentar resolver un montón de cosas ahora para el peronismo no cabe duda que es la candidata que más voto aglutina por lo menos de lo que ha venido asomando yo no veo a nadie que le pueda hacer ni sombra siquiera en términos escrutinio electoral después puede ser el tipo más capaz menos capaz más simpático menos simpático pero hoy en la realidad es la que más suma ahora la pregunta mía es ¿alcanza para ganar? yo lo que creo que hoy si la figura de ella alcanza para llegar al balotage sin Cristina hoy no sé si llamo al balotage ¿está? sí, sí o sea que no sé si queda contestada la pregunta no para mí sí me llama mucho la atención como como si si se largan a organizar un acto de esa magnitud que dice que va a ser es porque entiendo que alguna media palabra de ella deben tener digo yo yo no participo no tengo pero no hay más que eso no tengo contacto y los contactos que tengo si le pregunto tampoco me van a contestar y entonces prefiero no desgastar el contacto en una respuesta de ocasión al pedo yo creo que son todas circunstancias de este periodo político de mínima raro que ya vivimos o sea en estos cuatro años yo de vuelta no puedo citar como vos distintas décadas la verdad pero a mí en términos de ejercicio del poder ha sido una cosa que me pareció siempre desconcertante de mínima porque es extraño hay una suerte de empate raro entre alguien que detenta la cabeza del ejecutivo pero que no tiene la mayor representatividad que tampoco esas disputas se terminan de cristalizar no hubo un choque de eso tampoco ha habido una autocrítica ni tampoco sé si ahora es el momento de hacerla pero en algún momento va a haber que hacerla creo que lo mejor sería que la que lo impulse sea Cristina el proceso de autocrítica ¿no? aún ella conduciendo Mao hace la revolución cultural en un proceso de autocrítica que obviamente no se los hemos puesto a él pero si se los ha puesto al régimen a la muerte de él claro es un tema menor a tener en cuenta cuando digo la muerte digo la desaparición circunstancial que puede significar una derrota política electoral porque una cosa es si vos no vas al acto va a ser una gran desilusión y creo que sería casi una catástrofe en términos electorales por el peronismo si va y dice que sí creo que es un momento disruptivo donde de alguna manera nos levanta el ánimo de decir bueno acá va a haber sería lo más parecido entusiasmo en cuatro años hay partido va a haber partido claro se va a jugar se va a jugar y si si renuncia en un marco de un cada uno con lo que dijo tome la varita mariscal y va a estar al frente se profundiza el desconcierto igual ahí sí sí pero de alguna manera se despega una icónica claramente va a tener que haber uno dos tres candidatos en la PASO ir con un candidato único a la PASO es garantía de una derrota feroz si se van con dos candidatos que más o menos sumen y que después se conjuguen en la general revitalizadas de alguna manera capaz sí pero si no está ella en la fórmula evidentemente las posibilidades se reducen en forma singular lo que sí yo veo y creo que te lo dije en algún momento antes es que el peronismo de esa situación se levantó con 30.000 desaparecidos con la derrota de Alfonsín se levantó del menemismo se levantó de la libertadora porque no se va a levantar ahora se hipervive decís vos de alguna manera eso no no tengas dudas no tengas dudas eso está acá en el alma de todos nosotros claramente está por arriba de cualquiera claramente para mí Perón y Néstor son dos hitos históricos en la etapa del peronismo bien bueno Julio yo por mi parte hemos cubierto creo que todo no tengo un tema más tengo un último tema que no tiene nada que ver con nada con boca no tampoco tampoco ya ha tocado pero leí que leí que sos un apasionado de las aves si tengo que sos el criador de canarios y colombófilo pero y que sos uno de los como que hay un tope de criadores de canarios en Argentina que ganaste competencias el año pasado salí campeón de campeones de la colombofilia argentina duro de 400 palomales gané es suerte también pero donde siento que es como un algo donde pasa esto donde hay una competencia de canarios que salís campeón no lo de canarios ahora estoy haciendo doméstico tuve ahí todos los años sabía ahora en Buenos Aires está prohibido criar canarios ok entonces yo estoy en Chárate nunca críe acá canarios críe hasta el 2010 después del 2010 abandoné y arranqué con la colombofilia porque me atrae mucho más porque trabajar con el ave en libertad es otra cosa ¿qué es un colombofilia? un colombofilia tenés un criadero de palomas con palomas que tienen buena sangre que son de origen belga o holandés y demás a ver no es que vas a Holanda a comprar una paloma acá hay un montón de palomares que tienen sangre y vos vas adquiriendo algunos compañeros te regalan hay bastante solidaridad en el ámbito de la colombofilia ¿cuántos son? no pueden ser muchos nosotros competimos entre 400 palomares y así deben ser 2000 tipos aparte nosotros Tiana Conti por impulso de su papá que era colombófilo y nosotros también ayudamos un poquito sacó una ley que lo transforma en deporte a diferencia de lo que pasó con los valos por ejemplo que prohibieron eso claro la colombofilia es un deporte porque el ave está en libertad está encerrada en el palomar pero a la mañana la vuelve a soltar la paloma va vuelve si quiere vuelve si quiere no vuelve en realidad se corren por circuitos de 100 kilómetros digamos tomando como eje las líneas de largada y cada 100 kilómetros competís entre todos los que están en un ámbito de 100 kilómetros 200 kilómetros 300 kilómetros son carreras son carreras que van de cuatro puntas norte, sur, este y oeste los sábados cada uno lleva a su club en el caso nuestro está en Zárate llevas las palomas que vas a correr normalmente van cuatro cada punta lleva 16 palomas una va al norte una va al sur una al este al oeste me resulta fascinante ¿cómo entrenás una paloma? vos la crías a los 30 días la destetás y la llevas al palomar donde va a correr y siempre vuelve ahí entonces pasa el camión por el club y se juntan en un punto y ahí reparten el camión que va al norte que va a sur al este al oeste y largan una determinada hora cada palomar tiene su coordenada geográfica y la paloma marca en una gatera que va a un reloj y el reloj después lo lleva al club y en el club está la base y ahí bajan y se ve quién llegó primero segundo o tercero nosotros el año pasado ganamos el campeón de campeones que son campeonatos son 10 carreras de larga distancia las dos últimas son una Kustralco el año pasado fue a Pilcanilleu y las cataratas son dos a Pilcanilleu y dos a Cataratas esas son las cuatro que definen y antes hay 6 o 7 carreras más o sea tus palomas son las más rápidas en ese momento sí pero este año vamos a perder seguro ¿ah sí? y seguro seguro mira ok seguro no es que trae mucha suerte ¿son palomas mensajeras también o eso es toda otra? no es la paloma mensajera sí ¿vos podés mandarle a alguien un mensaje con una paloma? yo puedo mandarte un mensaje si vos me das una paloma de tu palomar y yo te la mando con un mensaje del mío te voy a dar un ejemplo histórico cuando Julio César fue la invasión a las Galias y a Francia un ejército llevaba ingenieros todo para cruzar los ríos y demás llegó hasta hasta Inglaterra llevaba de Roma las palomas un palomar que tenía el ejército romano en Roma o tenía la base militar el tipo llevaba doscientas palomas entonces agarraba un papelito escribían y mandaba un papelito un pergamino un cuero donde no se la mandanían le ponía la paloma en un anillo en la pata y la paloma volteaba a Roma y decía mándenme diez soldados mándenme tantas espadas o lanzas o corazas o cascos y el flete iba y la paloma llegaba calculo que de la catarata a mi casa tardan dieciocho horas para de noche a dormir y después sigue o sea el sistema de palomas para comunicarse sí o sí son una vía es una dirección una sola o sea para yo hablar con vos con palomas tengo que tener una paloma que yo haya criado yo tengo que tener una tuya entonces yo te mando y me mando y estableces un canal un canal de hecho muchas veces en las carreras alguna vez alguna perdida más que nada en la primavera que se empiezan a alzar los machos y capaz que viene un macho alzado con una hembra de mi palomar y se mete adentro claro vos normalmente lo ponés en una jaula aparte y le das de comer y demás y al otro día le mandás le metés un papelito y decís tú mi palomar de este minuto y vuelve este tipo te llama después gracias códigos entre como dice Basile espectacular códigos espectacular nunca nunca tuve la oportunidad de preguntarle nunca ganamos un premio tan importante ganamos premio pero este fue el más importante porque es intersonal y hay un club que se destaca por tiene camiones y todo que son que un club maneja digamos la logística de todo de los palomales de Buenos Aires de Santa Fe de un montón de lugares que es el de Pergamino que hay una directiva interesante y han comprado mucha tiene muchos camiones para distribuirlas impresionante bueno Julio por medio de la presente te agradezco un día veniste al palomar hacemos una nota voy voy quiero ver quiero mandar un mensaje con una paloma a alguien y le digo a Julito te traes una acá y la largas y me mandas no puedo creer es excelente pasa que me rompe que sea una sola vía es unidireccional es necesito es obvio el ejemplo de Julio César él lo explica en el diario de la guerra de las galias es muy bueno buenísimo buenísimo ahí está toda la táctica contra Versingétorix que hace los dos anillos que lo llevó al cadenado a Roma sí sí impresionante el librazo que escribe el mismo además y la pelea que le dieron los belgas también bravísimo pero Bélgica es el corazón de la colombofilia mundial ¿en serio? sí hay 200.000 euros a los árabes les gustan sí eso es la cetrería ¿quiénes son? los belgas son los mejores en sí los número uno después están los holandeses y los alemanes pero el número uno son los belgas Janssen hay cuatro o cinco palomales que son la Ferrari Ferrari en las palomas 250.000 euros han vendido palomas los tipos van los jeques ahí o sea tope de palomas sí sí no la paloma esa es una mezcla de la paloma la que vos ves en la plaza con una raza de paloma persa que se llama carrier la paloma mensajera la de plaza vos la encuadras en un rectángulo la paloma mensajera buena se encuadra en un cuadrado por el movimiento tiene orgullo de paloma esa es la estructura que le da la carrier belga perdón persa o sea uno puede reconocer si uno ve una paloma ve como se para si es una paloma de plaza yo la miro y me de cuenta enseguida aparte están parasitadas los bichos te das cuenta que están están mal y las palomas persas son no son tienen cogote más largo están más heridas son más heridas tremendo bueno excelente me siento a gusto me saqué todas las dudas que tenía con la colofilia espero que no te haya traído más dudas que el certeza no 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 me parece que estuvo bueno yo la pasé espectacular vos como la pasaste estuve bien bueno lamento que nos ha hecho tener calor por mi bronquite está todo bien les agradezco la tolerancia al clima es recíproco gracias a vos voy a darle las gracias ahora sí a nuestro equipo de trabajo como siempre la veo a nuestra productora ejecutiva Subus Leunda en un rincón monitoreando la situación atenta a los acontecimientos a Tomás Islian nuestro productor audiovisual acá con los dedos sobre el teclado monitoreando cosas que si Tommy toca un botón mal se pudre todo perdemos todo lo que tenemos Agus Santoro también tomando nota debe estar eligiendo en este momento qué placa vamos a ponerle a este tremendo episodio y a Trinidad Rebord que dejó de anotar dejó de anotar ya no está ni fingiendo que está haciendo algo en este momento les agradezco a todos y también a ustedes por haber visto este episodio por acompañarnos cada domingo y por haberse ya suscripto a este canal noten como esto los condiciona ya no les pido que hagan algo sino que les agradezco por haberlo hecho muchísimas gracias nos vemos semana que viene nos vemos adiós 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 gracias 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 gracias